... ...del acta de la sesión ordinaria celebrada el 11 de febrero de 2016. ¿Alguna objeción al acta? Se aprueba, por lo tanto. Dar cuenta de la relación de decretos y resoluciones desde la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de esa ordenación de aparcamiento sociedad limitada? Señor secretario. Sí. Bueno, la propuesta es que en sesión plenaria el día 21 de febrero del 2008 se aprueba el expediente de contratación, el pliego de condiciones administrativas y técnicas y se convoca a concurso para la contratación por procedimiento abierto de la gestión del servicio público de aparcamiento subterráneo en sitio de la Plaza de España, con dotados 164 plazas. Visto los informes técnicos de 10 y 25 de febrero del 2016, que obran el expediente relativo a la idoneidad de la próloga, así como las inversiones y el periodo de amortización propuestas por la empresa de ordenación de aparcamiento sociedad limitada, que aparecen perfectamente detallados en el dictamen, que presenta un estudio de vivibilidad donde justifica un plazo propuesto mediante una previsión de ingresos de 264.318,40 euros a año y un gasto de 234.755,16 euros, lo que genera un beneficio de 29.533,24. Pues la comisión propone al pleno adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar la concesión de prórrogas anuales a la empresa de ordenación de aparcamiento de ese ULU social limitada hasta un máximo de ocho años, contado a partir de 1 de julio del 2016, conforme a las posibilidades de establecer prórrogas que recoge la cláusula sexta del pliego de cláusula administrativa, que sirvió de base para la adjudicación del contrato, con el compromiso de la mencionada mercantil de que la ejecución de una inversión de 169.448,75 euros a ejecutar en un plazo máximo de dos años. Dos, las prórrogas en cuestión están condicionadas a la ejecución y justificación de las inversiones comprometidas por la mercantil de ordenación de aparcamiento sea delimitada en el plazo de dos años, contado a partir de 1 de junio del 2016. La no ejecución y, por tanto, la no justificación de dicha inversión en el plazo establecido dará lugar a la suspensión de las prórrogas concedidas. Y tercero, dar traslado de la presente acuerdo a la empresa de ordenación de aparcamiento de SLU. ¿Intervenciones? Se aprueba, por lo tanto. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular sobre creación de mercado de segunda mano, antigüedades y coleccionismo. Señor Delgado. Sí, muchas gracias. Le voy a pasar a dar lectura para que tengan ustedes el conocimiento y el público que no asiste. Es imperativa la necesidad de un cambio hacia modelos de consumo responsables y que un primer paso es incorporar a la forma de consumo diario de las personas la idea de reducir, evitando las compras que no son realmente necesarias, reutilizar y reciclar. Esto incluye compartir con otras personas el uso de los objetos, dar la mejor salida posible a las cosas que ya no se utilizan y si finalmente realmente se necesita comprar, el poder utilizar también mecanismos distintos a los existentes. Los mercadillos de segunda mano, a los que se suele incorporar la venta de antigüedades, que en definitiva son objetos también de segunda mano, y el coleccionismo, tanto de venta como de troque, son un ejemplo perfecto de la idea de reducción, la reutilización y el reciclado y además nos permiten encontrar diferentes cosas baratas y ecológicas porque no hay objeto más ecológico que el que se reutiliza. Desde el Partido Popular incorporamos a nuestro programa de las pasadas elecciones municipales, como ustedes saben, la idea de crear en nuestra ciudad un mercado de segunda mano y antigüedades al que hoy le incorporamos el concepto de coleccionismo. Dado que son muchas las personas las que en este último concepto se mueven en busca de cualquier objeto que les falte para completar sus colecciones. Es también un medio de atracción de visitantes a nuestra ciudad, en el caso de que lo instauráramos, pues son muchas también las personas que le atraen este tipo de mercados o mercadillos. Típicos y famosos son ya los del Rastro de Madrid, después en Girola, en Barcelona existen bastantes. Son muchas las facilidades que tienen entre sus eventos semanales la celebración de mercados, mercadillos y segunda mano y antigüedades, entre los que también existen modalidades de mercadillos y segunda mano bajo el concepto de los garajes sale, donde la gente lleva todo lo que les sobra de casa para venderlo e intercambiarlo. Otros en los que se incorporan la artesanía, pintura, escultura, ropa usada, etcétera, o incluso aquellos en los que los particulares y pequeños profesionales intentan dar salida a productos usados, pero en buen estado. En la provincia de Jaén, como saben algunos de ustedes, son también varias ciudades que han realizado este tipo de eventos, como Torre Perogil y otras que se celebran semanalmente, como en el caso de Andújas, y con bastante éxito. Desde el Partido Popular creemos necesario realizar este tipo de mercados y el primer paso sería acordar entre todos su puesta en marcha y creación, para luego abordar en la comisión correspondiente las reglas o parámetros que debe contener para su funcionamiento y buena marcha, el lugar y día de celebración, la periodicidad, etcétera, implicando a las organizaciones de consumidores, comerciantes, departamentos de consumo, comercio y turismo del Ayuntamiento de Linares y, en definitiva, a la comisión correspondiente donde se ven este tipo de temas, bozando o refinando las ideas que se marcan en esta moción. Sí creemos necesario, y no queremos dejarlo pasar, el no hacer coincidir este evento que puede realizarse semanalmente con el horario y día de apertura del comercio tradicional de nuestra ciudad. Y marcar o definir, sobre todo, qué tipo de productos pueden ser vendidos en dicho mercado, impidiendo la venta de ropa, cualquier tipo de textil y calzado, ya que existen mercados en esta ciudad de este tipo, así como cualquier otra que podamos incluir. Entendemos que, al principio, dicho mercado debe de tener una ubicación céntrica y, posteriormente, una vez consolidado, enmarcarlo dentro del recinto ferial, a no ser que digamos otra cosa. Pero, primeramente, es necesario potenciarlo donde más visitantes tenemos que en el centro de la ciudad o próximo al centro de la misma. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone a este pleno para su aprobación las siguientes medidas. Primero, acuerdo que por el pleno de este ayuntamiento se apruebe la creación y puesta en marcha de un mercado de segunda mano, antigüedades y coleccionismo. Y, segundo, que se apruebe convocar la reunión conjunta de las comisiones de Salud y Consumo, Comercio y Turismo de este ayuntamiento al objeto de iniciar los trámites y definir las reglas y parámetros para su puesto en funcionamiento, convocando al efecto, además, de a los grupos municipales, a las organizaciones de consumidores, Asociación de Comercio e Industria de Linares y a la Cámara de Comercio e Industria de Linares. Como ven, lo que pretendemos es que se apruebe la creación de este mercadillo y que luego lo configuremos entre todos, porque entiendo que el trabajo entre todos se hace uno propio de esa idea. Y, bueno, nosotros lo que queremos compartir, sobre todo consensuar esta idea, para que todas la hagamos nuestra, partiendo, en principio, de unas premisas que hemos dicho que, bueno, se pueden consensuar. Pero, sobre todo, lo que pretendemos es que este tipo de mercado no coincida con él, y lo queremos puntualizar, que no coincida con él, con la apertura de los comerciantes tradicionales de la ciudad, para que tampoco se haga una competencia, dado que en el mercadillo no le vamos a cobrar las mismas tasas que cobran, que tienen ellos por su actividad comercial. Y muchas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes. Nosotros, de Ciudadanos, vemos con buenos ojos la iniciativa que trae hoy el Partido Popular. Creemos que esta iniciativa puede dar un cierto ambiente a la ciudad algún que otro día festivo. Se nos ocurra, aporte pronto, que los domingos por la mañana sería el día ideal para hacer este tipo de mercado, porque, además, podría atraer a la gente de fuera. Y sí nos preocupaba, antes de la intervención que ha tenido usted hoy, el hecho de que se vigilara qué mercancías se iban a vender en este mercado. Porque, atendiendo a si se vendía textil o calzado, podíamos incurrir en un tercer día de mercadillo encubierto, y creo que no era el objetivo. El objetivo es la venta de coleccionismo a segunda mano, artesanía incluso, etcétera. Teniendo en cuenta que no vamos a competir con el comercio habitual en la ciudad, y teniendo en cuenta que vamos a vigilar lo que se va a vender, bueno, pues, en principio, este grupo votará a favor de la propuesta del Partido Popular. Que esta propuesta había que verla en la primera comisión, como muchas veces se nos recriminan los grupos de la oposición cuando presentamos determinadas propuestas. Simplemente porque está bien que, independientemente de que yo creo que esto haya que verla en comisión, pero creo que está bien que se lleven las propuestas, incluso aunque luego aquí se diga que van a ir a ese otro foro para que también la ciudadanía de Linares tenga percepción, tenga conocimiento de qué es lo que se está debatiendo o qué propuestas por parte de los distintos grupos políticos de la corporación se están debatiendo. A nosotros nos parece en un principio bien que en Linares existe este tipo de mercado, como nos parece que existen los mercados de trueque, que también se han dado en algunos, en los últimos meses han existido también en Linares, por parte de determinados colectivos, como Gachisianía u otros, que han participado. Nos parece una buena iniciativa. Ahora bien, yo lo que sí le digo es que da un poco la sensación de que en su moción empieza en la casa un poco por el tejado, porque dice vamos a probarlo y luego nos juntamos a ver cómo lo hacemos. Incluso usted ha llegado a hablar de qué días se podían hacer, incluso de tasas, etcétera. Además, qué tendría que hacer, echamos un poco de menos, qué tendría que hacer el ayuntamiento, concretamente para poner en marcha, para poner en funcionamiento este mercado. Entonces, entendemos de nuestro grupo político que el punto dos es perfectamente asumible y que el uno, aprobar sin primero haberlo visto eso, nos resulta un poco contradictorio. En cualquier caso, insistimos que nos parece una buena propuesta, una propuesta que merece ser debatida, y una propuesta que una vez que nos pusiéramos de acuerdo distintos grupos políticos podía salir adelante. Muchas gracias. A que nos ven detrás de las cámaras. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con lo que comentaba Sebastián, porque en esta propuesta yo creo, bueno, en casi todas las propuestas, cuando se trabaja una idea, un proyecto, hay que hacer un mínimo estudio de mercado, de posibilidades. Antes de aprobar esta propuesta habrá que ver una serie de condicionantes que son imprescindibles y, como decía Sebastián, yo creo que se empieza la casa por el tejado. Primero, yo he hecho en falta que no se haya preguntado, no se haya preguntado a los interlocutores socioeconómicos a los que realmente le afecta directamente esta propuesta, la Cámara de Comercio de Industria de Linares, a la Asociación de Comerciantes Industriales de Linares, al colectivo de venta volante de nuestra ciudad. Yo creo que las propuestas tienen que ser participativas, no pueden ser impuestas y que se tienen que ver con todo, como hablaba el segundo punto, en comisiones y con los que realmente están directamente relacionados con el comercio, antes que imponer una propuesta. Luego, tampoco hemos visto si colisiona o no con los intereses del comercio, porque que yo sepa ya hay dos empresas de lo que se denomina Cash Converted, que son empresas de segunda mano, una en la calle, creo que Antón, otra en Julio Gurel, que ya hacen ese, son comercios de Linares. Y, aparte, hay una iniciativa que apuntaba Sebastián, una iniciativa de Linares, que se denomina Mercatrueque, que precisamente viene a definir el inicio de la exposición de motivos del PP, habla de instaurar un consumo responsable, las tres R, el concepto de trueque, que además con una moneda que es la Gachi Moneda, ya lleva cuatro ediciones trimestralmente. O sea, que ya hay una iniciativa en este sentido relacionada con el trueque. Tampoco, que es muy importante en comercio y en turismo, no hemos hablado, si hay demanda y si hay oferta en este sentido. Hay una oferta de coleccionistas de antigüedades, de coleccionistas que puedan venir cada domingo, supuestamente que sea domingo, 10, 15 coleccionistas a Linares. No se ha visto eso, no lo hemos estudiado en ningún sitio. No hemos visto, además, ustedes hablan de esas ciudades que mantienen, ¿verdad? Barcelona, Madrid, Fongirola, son ciudades que tienen un flujo ya de habitante importante, un flujo de visitantes continuo en el que tiene sentido este tipo de mercados. Ahora mismo los mercados de Andújar, ya no se hace en Andújar, en Torre de Perogil creo que se hace esporádicamente, porque también las tendencias de las últimas tecnologías, la APP, están echando abajo todo este tipo de mercados, porque hay decenas de APP en las que puedes comprar cosas de segunda mano, de antigüedades y de coleccionismo. Y tampoco nos hemos puesto a pensar si hay una normativa vigente respecto a esto, porque hay un decreto de la ley de comercio ambulante, hay una ordenanza municipal en la que dice claramente que si hay una venta ambulante con una periodicidad, es necesario que esté dado de alta en la seguridad social, que esté en el impuesto a actividades económicas, en el registro de comercio ambulante. Por lo tanto, ese concepto que ustedes hablaban de que se da mucho en Estados Unidos y de particulares, eso en España no es legal. Por lo tanto, todas esas cosas las tenemos que estudiar. Luego tampoco se han puesto a pensar, por ejemplo, la organización. ¿Quién va a organizar eso? ¿El ayuntamiento? ¿Una empresa? Porque ese tipo de mercados se organizan a través de empresas. No hemos puesto a pensar una cosa muy importante, por ejemplo, ¿quién va a inspeccionar todo ese tipo de artículos? Yo creo que debemos ser muy conscientes que hay que controlar el origen de todas esas piezas. Y que más nosotros, por supuesto, desde el ayuntamiento, importantísimo, la vigilancia, porque es que en Linaremos hemos sufrido el expolio de cástulos y el expolio del patrimonio minero. Por lo tanto, eso tampoco se piensa. No se piensa si es un presupuesto o no, porque tendrá que haber una infraestructura, algo, ¿no? No se trae. Yo creo que las dos personas que están aquí, ¿qué vamos a aprobar si no hay ningún presupuesto? Por lo tanto, yo creo que la idea puede ser positiva, la idea es portada de otras ciudades, pero yo creo que tiene que haber un trabajo anterior a esto. Yo he tenido que hablar con la Cámara de Comercio, con ASIL, con la delegación, con el técnico de consumo, con el técnico de comercio, un trabajo que también podía hacer desde su grupo anteriormente, atraer esta propuesta y estudiar la viabilidad y venir aquí con propuestas más claras. Yo entiendo que hemos tenido, creo que, seis o siete comisiones de comercio, en las que el equipo de gobierno socialista ha hecho distintas iniciativas, como actividades comerciales promocionales en el comercio, acciones de capacitación, de formación, de más comercio, de adecuación del centro comercial abierto, y ninguna de esas comisiones ha habido ninguna propuesta ni se ha comentado este tema, que es donde yo creo que se tienen que llevar. Por lo tanto, yo creo que hay que obviar el punto primero y nuestra propuesta, llevarlo a comisión de comercio, a comisión de consumo, por supuesto al consejo local, no nos olvidemos de consumo, en el que están representados todos los interlocutores, y entiendo que como una iniciativa, como una propuesta podría ser, ya que hay una iniciativa de linarense, como el Mercatrueque, en el que tiene una norma de funcionamiento, tienen probadores, tasadores, tienen un registro de participantes, y que además nace con una filosofía de continuidad, y muy interesante, con unos criterios éticos, unos criterios equitativos, ecológicos y también solidarios, yo creo que se debería reforzar esta iniciativa, potenciarla. Si os parece, también, dentro del mercadillo actual, no se prohíbe, por supuesto, la venta de antigüedades ni coleccionismo, no solamente lo único que se prohíbe es alimentación, se podía aprobar si hay una oferta, si hubiera una oferta, o dejar un espacio, y en el momento en que hubiera 5, 10, 15 mínimos vendedores, pues trabajar en la idea que apuesta el Partido Popular. Por lo tanto, esa es nuestra propuesta, dejar el punto primero, aprobar el segundo y verlo todo, todas estas propuestas en comisiones, en las comisiones pertinentes. Gracias, señora Selfa. Intervenciones. La idea es cambiar un poco el chip de lo que son los mercados habituales y tener una nueva oferta para los fines de semana, porque realmente cuando sale el INAH el fin de semana tienes poca cosa que hacer, a pesar de que hay mucha oferta, pero de actividades de asociaciones. Como he dicho, lo que traemos aquí es que entre todos tengamos la idea de crearlo, ¿de acuerdo?, para que luego le demos la forma. Dice Sebastián, y lo dice con mucha razón, porque ahí va a ser que decimos, bueno, ¿por qué no lo estudiamos en comisión? Pero es que lo proponemos en comisión y decimos, lo vamos a estudiar en el grupo y luego ya volvemos otra vez, con lo cual la idea era traerlo aquí para que lo viéramos ya directamente en una comisión. En una comisión en la que hemos dicho que queremos que se convoquen tanto a las organizaciones de consumidores como a las asociaciones de comerciantes e industrias de Linares y así, como no puede ser de otra forma, y darle una configuración a esta idea, a esta idea que funciona en muchos sitios, en Andújar la han dejado de hacer porque ha cambiado el Gobierno y entonces creo que el chip no era el mismo, y bueno, que está funcionando en muchos sitios y con mucho éxito. En sitios turísticos, pues bueno, depende, hay en Barrio Barcelona que no son sitios turísticos y la verdad es que está funcionando. ¿Se regula? ¿Cómo lo regula? A través de los ayuntamientos. ¿Cómo se hace la inspección? Los servicios del ayuntamiento, igual que se hace en el mercadillo que tenemos actualmente. En cuanto a que coincida con el mercadillo de ropa, no, porque no es, por lo menos desde el punto de vista del Partido Popular, no es la idea. La idea es que no coincida, que no sea un mercadillo de venta de ropa como lo que tenemos en la mente, sino también enfocarlo a más también tipo turístico, es decir, a la idea del visitante de fuera, porque son muchas las personas que vienen buscando ese tipo de mercadillos. No solo por coleccionismo de antigüedades, que también habrá que ver, por eso es que no quería traer a esta comisión lo que es la técnica y el estudio tan pormenorizado de lo que es un mercadillo de este tipo. Pero, en fin, que si quieren podemos empezar a debatir, estamos aquí tres horas hablando de esto. Pero entiendo que no tiene mucha dificultad en organizar este tipo de eventos. Entiendo que la infraestructura es mínima, porque la mayoría son puestos como los que vemos en el mercadillo, que no tienen una infraestructura técnica muy complicada, que no cuesta apenas nada de dinero, que el ayuntamiento tiene que cobrar la tasa correspondiente, que la mayoría de todos los que se dedican a este tipo de mercancías, como en este caso, segunda mano, coleccionismo de antigüedades, estándar de alta. Yo he estado en contacto con profesionales de este tipo de mercados, que hay en Úbeda, hay en Baeza, hay en Andújar, hay aquí en Linares, que hay también varios sitios de antigüedad, hay de segunda mano, como usted ha dicho, y bueno, pues la idea les parecía estupenda, porque van a tener otro punto de venta para darse a conocer, aparte del punto de venta habitual. Entiendo que el punto de vista que nosotros le queremos dar es, aparte de que en el fin de semana tengamos algún evento más, que cuando el Linares, porque no sé si ustedes han entrado en los foros de este tipo de mercados, ahí están todos los mercados que existen de antigüedades y segunda mano, incluso de coleccionismo, que también es bastante importante. Pues quiero que a mí, por lo menos la idea del Partido Popular, es que Linares también se oiga en ese tipo de ambiente. Creemos que es bueno que podamos tener otra alternativa a lo que ya tenemos en turismo, que entiendo que también es bueno todo lo que tenemos ahora mismo, tenemos también que mejorar muchas cosas, otras se están haciendo también muy bien, pero entiendo que es una oportunidad más para abrirnos al mercado turístico y creo yo que estamos completando una oferta que es necesaria. Tenemos que llamar la atención, tenemos que cambiar el chip, llamar la atención para que generemos el movimiento de personas que puedan venir a Linares, no solo en el sector comercial o en el caso de Cástulo o la oferta turística que tenemos, los paquetes comerciales, sino también en este tipo de eventos. Creo que por parte del equipo de gobierno se están poniendo muchas pegas, no las entiendo, pero bueno, creo que las podemos definir en una comisión, que las podemos consensuar, que las podemos ver, estudiar hasta el máximo y creo que las asociaciones de comercio antiindustrial y Linares no van a tener objeción porque no les va a coincidir con sus días de venta, con lo cual no van a tener muchas objeciones. Es más, creo que van a decir que para la hostelería puede ser también un punto más que les puede ayudar, de gente que pueda venir de fuera, que luego se queden a comer o a tomar una cerveza en nuestros establecimientos y creo que es una idea que podemos poner en marcha. Que quieran ustedes que la llevamos a la comisión o que digamos aquí que estamos de acuerdo en crearla, creo que nos da lo mismo. Yo me vale con que entre todos, digamos, nos parece bien la idea y la vamos a llevar en marcha. Ahora, si la vamos a llevar a una comisión para decir luego que no, no vamos a estar de acuerdo. Si ustedes me dicen, digo para no tener que retirar la moción, si ustedes me dicen la vamos a llevar a la comisión correspondiente para ponerlo en marcha y vamos a definirlo bien para que todo funcione correctamente, estaríamos de acuerdo. Pero en principio no queremos cambiar lo que son las premisas de los acuerdos, porque creo que tampoco nos obliga a mucho. Estoy hablando solo de que se apruebe creación y puesta en marcha, pero luego vemos en la segunda parte que es la reunión conjunta para perfilar lo que es este tipo de mercado. Muchas gracias. He hecho una exposición de motivos, igual que ha hecho usted, y no hemos hablado en ningún momento que sea una idea que no sea positiva para nuestra ciudad. Lo que le he comentado y le he comentado también desde Izquierda Unida, que vamos a consensuarla, ver los pros y los contras, ver si hay de verdad una demanda, porque aprobamos un mercadillo de cuántas puestos, cuántas personas van a venir, cómo lo vamos a hacer, cuánto va a costar el servicio de limpieza, el servicio de policía, un domingo. O sea, que todo eso hay que mirarlo. Entonces, eso es lo que le he propuesto, que lo veamos en comisión. Las ideas positivas y si funcionan bien, la cámara está de acuerdo, la asociación y todo se regula de una forma adecuada, ¿por qué no vamos a estar de acuerdo? Pero que nosotros creemos que, primero, se vea en comisión con todas las personas que están relacionadas en este tema y que se vea en comisión y veamos los pros y los contras. Que hay más pros que contras para adelante, vamos a tirar sin ningún problema. Gracias, señora Selfa. Señor Delgado, nuestro grupo, como habrá visto, ve la iniciativa, no la ve mal, pero es verdad que tomar un acuerdo, aprobar una moción en el Pleno de creación, en este caso, de un mercadillo, conlleva ya que hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo sin ni siquiera saber ahora mismo si contraviene incluso nuestra propia normativa. Es saber que hoy hay una ordenanza de normativa que habría que cambiar, una ordenanza de mercadillos que habría que cambiarlo y, por lo tanto, que vaya comisión a la primera comisión que se haga. Es más, como son varias áreas las que están implicadas, sí le diría a mis compañeros que la semana próxima se haga ya una primera comisión en la que esté la área implicada y que se pueda y que se empiece a elaborar y trabajar en ese sentido. No queremos votar que no a su propuesta, pero muchas gracias, señor Delgado. Si me permite, yo voy a poner en marcha un mercadillo, trasladándolo a la comisión de… Lo que no quiero es que la idea se quede luego en un cajón, como ha pasado en muchas ocasiones con las mociones de este Pleno. Lo que sí les pido es un esfuerzo al equipo de Gobierno, porque estamos hablando de palabras, que esto no implica que luego tengamos que crearlo, porque aquí hemos aprobado hasta cambios de semáforo, que esta mañana hemos estado hablando, y luego ni cambios de semáforo ni de acciones ni nada. Aquí se han aprobado muchas cosas, pero luego no se ejecuta. Lo que sí les pido es que cambio la frase como ustedes quieran, pero dar los pasos necesarios para poder crear y poner en marcha un mercadillo de este tipo, siempre y cuando lo veamos en la comisión y lo configuremos. Tampoco creo yo que sea un esfuerzo excesivo para esto. Lo que no quiero es que perdamos la idea, que luego digamos, mira, es que no, porque tal. No, yo insisto en que mi idea es que se puede crear, que no tiene ningún problema, que la modificación de la ordenanza es mínima, si hubiera que modificarla, y que tampoco supone un gran esfuerzo por parte de ayuntamientos, sobre todo económicamente, que es lo que sobre todo nos hemos planteado la primera vez que estudiamos el tema, que no nos cueste el dinero, ¿de acuerdo? Y que lo que sí podemos hacer es ingresar dinero y que podamos traer a gente de fuera para ver el mercadillo. Lo de buscar a la gente no se preocupe, que yo le voy a poner en contacto con mucha gente si usted quiere, si no lo llamo yo para que venga y hacemos un esfuerzo entre todos para llenar ese tipo de mercado, ¿de acuerdo? Pero que hay un sector importante que se está moviendo alrededor de Andalucía yendo a este tipo de mercado a vender, que no es nuevo, que esto ya lo está inventado hace muchos años, que no es una cosa que vaya a inventar el Partido Popular, que ya está inventado y que funciona bastante bien. O sea, que lo que pasa es que entre todos tenemos que poner para que Linares dé su fruto, comience a funcionar y que nos oigan por ahí que en Linares también tenemos este tipo de eventos para que la gente venga. Si o si quieren podemos llegar a esos términos que tampoco creo yo que sea muy difícil. Entonces, ¿cómo quieren que lo pongamos? Vamos. Simplemente la supresión del primer acuerdo, dejar solamente el segundo. Es que yo, hombre, es que entiendo que la propuesta en sí es crear un mercado de este tipo. Nuestro acuerdo sería dar los pasos necesarios para en un futuro próximo crear un mercado de este tipo. Ya está, que eso no nos está obligando a crearlo, dar los pasos. Si quieren lo cambiamos en ese sentido. Eso no nos está obligando a crearlo, sino a estudiarlo para poder ponerlo en marcha si fuera viable. ¿Os parece? Como está quedando reflejado lo que yo estoy diciendo aquí. Es decir, que no estamos obligándonos, y lo digo porque el secretario en ese concepto, que no nos esté obligando a crearlo, sino a estudiar la creación, si queréis. Estudiar la creación, ¿os parece? De acuerdo. Creo que no es tan complicado. Estudiar la creación de… Venga. Se cambia el primer acuerdo diciendo que se estudie la creación de este mercadillo. ¿De acuerdo? Pues pasamos, si les parece, a la votación. Voto a favor de la propuesta. Pues, por unanimidad. Punto número cinco. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular sobre Día de la Excelencia Educativa y Reconocimiento a la Labor del Docente. Señora del Olmo, tiene la palabra. Nos cambian los nombres siempre. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a pasar a leer la propuesta nuestra, para que todos los que estén aquí presentes tengan claro lo que proponemos. Linares cuenta con brillantes alumnos y alumnas en todos los centros educativos de nuestra ciudad, que en su día a día muestran esfuerzo, interés, capacidad, compromiso, responsabilidad e implicación. La excelencia, bien entendida, es buena, de forma que nuestros jóvenes, desde pequeños, muestren sus capacidades, guiados por profesionales que sepan sacar lo mejor de cada uno de ellos. Nuestra ciudad puede y debe adquirir el compromiso para reconocer la superación y el aprovechamiento diario al estudio, de forma que uno de los fines educativos se convierta en la unión de ambos conceptos. El fomento de la eficacia académica, del esfuerzo de la relación con los compañeros y del espíritu de superación con prioridades en los centros educativos de nuestra ciudad. La motivación al alumnado para un mejor rendimiento académico y, como consecuencia, su reconocimiento al trabajo y dedicación al estudio, es motivo por el cual se puede animar al estudiante a proseguir en las enseñanzas que elijan posteriormente. Pero Linares no solo cuenta con grandes estudiantes, sino también con grandes docentes, en muchas ocasiones poco o nada reconocido. Dignificar su labor extraordinaria ayudando a tantos jóvenes desde edades tempranas, mejorando con su trabajo nuestra sociedad, debe ser un compromiso por nuestra parte. Ser docente es una distinción comprometida y gratificante, realizada con responsabilidad y esfuerzo. Ellos transmiten a sus alumnos y alumnas en las diferentes etapas por las que pasan no solo conocimiento, también educación y valores, enseñándoles que todo se consigue con constancia y esfuerzo. Todo profesor se dedica a enseñar a jóvenes, mediante específicas herramientas para que estos comprendan, asimilen, elijan, toman sus propias decisiones, aprendiendo de esta forma a vivir. Contribuyen a cubrir la calidad que requiere la educación de un país, ya que forman generaciones de jóvenes con capacidad para enfrentarse a los retos que exige la sociedad actual. Los docentes engrandecen a los centros educativos, ayudan con sus métodos al avance de la calidad de la educación y al aprendizaje de todos los estudiantes. Por todo lo anterior expuesto, al Grupo Municipal del Partido Popular solicita al Pleno los siguientes acuerdos. Primero, instar al equipo de Gobierno y restantes partidos políticos, con representación en el Ayuntamiento, a la creación de los premios a la excelencia educativa, con el objeto de reconocer públicamente a estudiantes de Linares, por su trayectoria académica, esfuerzo y mérito, destinado a todos aquellos que hayan terminado educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio. Así como el reconocimiento a toda una trayectoria docente, destinado a aquellos profesores que hayan concluido su labor. Nosotros, simplemente una breve intervención. Consideramos que cualquier reconocimiento a nuestros dos profesores, a los docentes, es muy positivo. Solamente comunicar, hacer constar nuestro buen parecer ante esta propuesta. Lo que sí es cierto es que, bueno, creemos que es un colectivo que ha sufrido, que ha sufrido mucho en estos últimos tiempos y que esperamos que este acuerdo sí sirva para un breve reconocimiento que, sin duda, tiene que ir acompañado de otras políticas que en este Pleno no nos competen, pero son muy necesarias. Y a buen entendedor, ¿verdad? Poco más. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Brin. Señor Trujillo, por Ciudadanos. Gracias, señor Teniente Alcalde. Nosotros vemos esta propuesta bien intencionada, porque realmente cuando se quiere hacer cualquier tipo de homenaje al esfuerzo, pues nos parece que es de gente bien pensada. Lo que ocurre es que tenemos que matizar algunas cosillas. Una, yo imagino que ustedes sabrán que los alumnos de bachillerato y secundaria, pues tienen ya una serie de premios a los que optan, que tienen una proyección mucho mayor que la local, ¿no? Las Olimpiadas de Física, las Olimpiadas de Química, las Olimpiadas de Matemáticas, que tienen fases provinciales, fases nacionales, premio extraordinario de bachillerato, premio extraordinario de la ESO, que se ha creado recientemente. Entonces, que nosotros hagamos aquí ahora un premio local también, bueno, no nos parece ni mal ni bien. Creemos que hay suficientes premios con mucha más proyección y, además, con premios importantes que aquí no vamos a poder hacer. Entonces, bueno, nos parece buena intención, pero creemos que el tema está suficientemente cubierto, en este caso, no solamente por la Junta de Andalucía, sino por la Sociedad de Física a nivel nacional, intervenen las universidades, en fin. No lo veríamos necesario, sinceramente, no lo veríamos necesario. En cuanto al reconocimiento de la voz docente, pues me va a permitir que ya le hable yo como docente. Y los docentes, pues empezamos a estar cansados de que se nos dé un diploma cuando nos jubilemos, sinceramente. Nos gustaría que el reconocimiento de la voz docente, pues la hicieran los que gobiernan o han gobernado o van a gobernar y sean capaces de tener una ley de educación consensuada que tenga vocación de durar, que se pueda evaluar sus resultados, que no nos despisten con cada legislatura a ver qué tenemos o no tenemos que hacer la siguiente. Nos parece que eso sería respetar a este colectivo y, hasta ahora, ninguno de los partidos que han tenido representaciones de gobierno entendemos que lo han respetado. Disponer de los recursos necesarios para hacer nuestra labor, personales, materiales, infraestructuras. Que de la enseñanza se habla solamente antes de las lecciones, luego ya, pues prescribe y volvemos otra vez a las andadas. Y entendemos que van saliendo buenas generaciones de españoles gracias a la labor que hacen los profesores, a pesar de que muchas veces no tienen los medios necesarios. También estaría bien como reconocimiento que se recuperara la autoridad profesional de los profesores, que los centros dejaron de ser guarderías de adolescentes, que las familias asumieran su papel de educadores y nos dejaron nosotros de formadores. Y en todo eso, que siempre está abierto a debate en las elecciones, es donde se ve el reconocimiento. En cualquier caso, también la Administración nos da un diploma cuando nos jubilamos. El día del docente se hace un acto provincial, en fin, pues está hecho. Si esta corporación entiende que hay que hacer algo a nivel municipal, pues no nos parece mal. Pero tampoco vemos necesario hacerlo. Por tanto, nosotros nos vamos a abstener. Muchas gracias, señor Trujillo. Sin que sirva de precedentes, estoy bastante de acuerdo con buena parte de la intervención del señor Trujillo esta tarde. Buena parte. Quizás no 100%, pero buena parte. Hay una parte que no es que nosotros vamos a votar en contra de esta propuesta. Yo iba a decir también lo de bienintencionada y yo a añadir edulcorada. Como en muchas ocasiones, no siempre, pero en ocasiones el Partido Popular en esta corporación trae a veces unas mociones, digo bienintencionadas y edulcoradas, y que encubren la situación real de alguna cuestión, en este caso, la educación. No vamos a entrar en disquisiciones filosóficas sobre el concepto de excelencia. Yo creo que no es el momento, pero excelencia, ¿qué significa excelencia? Y, bueno, para mi excelencia, independientemente de los resultados académicos numéricos que pueda tener un alumno, es que un alumno o una alumna salga de un centro educativo de secundaria, pues teniendo una visión objetiva de la lingüística, la sociedad y la ciencia, independientemente de los resultados académicos que obtenga, que al final es lo que se acaba premiando. En este caso es de premio a lo que se refiere al señor Trujillo, y que efectivamente existen a nivel provincial, a nivel autonómico y a nivel nacional. Y que creo que, aparte de las olimpiadas de distintas materias que usted señalaba y que todos conocemos, que hoy mismo venía en la prensa, que en su centro iban a participar algunos alumnos, etc. Me parece que eso está ya, claro, a no ser que nos queramos decir, bueno, vamos también a, vamos, independientemente de eso, a premiar a lo mejor alumnos de nuestro pueblo, no sé. Como decía el señor Trujillo, yo creo que no es necesario. Pero con la cuestión de reconocimiento docente, que ahí sí estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho el señor Trujillo, claro, aquí acabamos haciendo, vamos a hacer un premio local, como pasa con otro ámbito en esta ciudad, que empezamos, vamos a, no voy a citar ámbitos, pero vamos a hacer un premio no sé qué, y acabamos haciendo unos premios que se eternizan, que al final o se le acaban dando a todo el mundo, o hasta la gente se acaba autoproponiendo, o al final, ¿por qué se lo vamos a dar a este señor o a estas señoras y no se lo damos a los demás? Porque, claro, no se le puede dar, en teoría, a todo el mundo. Pero, bueno, yo creo que al final lo que acabamos haciendo es un acto de autocompleciencia corporativa que a poco nos lleva. Yo creo que el reconocimiento de la labor docente está precisamente en hacer otras políticas. Si quieren ustedes reconocer a los docentes, retínenla al 11, reduzcan la ratio, no bajen su gobierno o los anteriores, no bajen los salarios o los congelen a los docentes y den los recursos necesarios para una inversión educativa en condiciones. Y entonces nos sentiremos, porque yo también soy docente, pues nuevamente reconocidos por la Administración a todos los niveles. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Pues buenas tardes, señoras y señores concejales. Buenas tardes, numerosísimo público que nos acompaña hoy. Yo comenzar diciendo que también estoy en parte de acuerdo con la exposición del señor Trujillo, en el sentido en que ya hay premios que creo que cubren, pues si no estos aspectos parecidos. Y también estoy de acuerdo con él en la parte reivindicativa, porque sin duda las políticas de educación en este país, en esta comunidad autónoma siempre se pueden hacer, siempre se puede hacer más y mejor. En eso estoy de acuerdo. Y también estoy de acuerdo en parte de la intervención del señor Martínez Solás, que dice que no tiene muchas ganas de filosofar esta tarde, será esta tarde, Sebastián, pero a mí me ha pillado con ganas de que sí. Así que yo tengo que decir que estoy de acuerdo con usted, señora del Olmo, en la exposición de motivos cuando dice que esta ciudad tiene unos profesionales y unos docentes estupendos y unos estudiantes que son dignos de mención y de ser destacados. Estoy de acuerdo con eso. Que hay mucha gente que trabaja mucho y bien en pro de la educación y a veces lo hacen en circunstancias o en situaciones ciertamente difíciles para ellos. Difíciles en lo humano, difíciles en lo social y difíciles en lo económico. Yo no tengo problema en reconocer la labor docente ni la excelencia educativa, pero no en los términos en los que lo plantea esta moción, no en los términos en los que aparece en esta moción. No comparto este planteamiento, no comparto que la excelencia educativa esté vinculada únicamente a los resultados. La competitividad entre alumnos y entre centros en base a resultados me parece un concepto cuando menos peligroso. Hablar únicamente de resultados a mí me parece o me recuerda más a una liga de fútbol que a la formación global del ser humano, que es lo que yo creo que tiene que ser la educación. ¿Por qué no buscamos la excelencia educativa en resultados de humanidad y de la excelencia ética y no meramente en resultados académicos e individuales? ¿Por qué no premiamos también a los alumnos y a los docentes más respetuosos, a los más participativos, a los más solidarios, a los que conocen mejor sus derechos y a los que asumen mejor sus deberes? ¿Por qué no premiamos al alumno que se esforzó y superó todo tipo de dificultades personales o familiares para conseguir el cinco que le permitió seguir adelante? Los intereses, las capacidades y las destrezas humanas son el resultado del contexto y de las condiciones en que las personas viven. Así que yo creo que tenemos que ser respetuosos con las diferencias individuales y sociales y tenemos que premiar también aquello que no hagan mejores personas, que normalmente lo que no hace mejores personas no hace mejores alumnos, no hace mejores docentes y no hace alcanzar la excelencia. Excelencia unida meramente a resultados académicos, no. Gracias, señora García. En primer lugar, darle las gracias a Javier Brís por su apoyo a la moción. Como todos han dicho, y de hecho lo sabemos, a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel provincial, de diputación, etcétera, claro que existen premios a la excelencia educativa. Y existen premios a la excelencia educativa, pues bien, por los resultados. Entonces, simplemente nuestra propuesta es que el Linares, a nivel local, se reconozca también a esos alumnos. ¿Qué ocurre? Tenemos un ejemplo claro. El año pasado, me parece que era una alumna, no recuerdo el nombre, del Instituto Huarte, pues tuvo una de las mejores notas y además premios que se reconoció a nivel provincial. Aquí en Linares nadie se enteró. Entonces, simplemente es un reconocimiento, el instaurar los premios a la excelencia y el reconocimiento a la labor docente no quiere decir que no se premie, como ya viene en la moción, el esfuerzo, el trabajo bien hecho, el trabajo en equipo, todo eso lo recoge la moción. Es simplemente hacerle un reconocimiento a los docentes que se han jubilado, porque es la forma de que no se haga de manera arbitraria y no nos compete a nosotros cambiar ahora las reglas de la educación que le compete a nivel autonómico o a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, señora Del Olmo. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? Punto número 6, proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía sobre creación de la Escuela Municipal para la Igualdad de Género en Linares. Señora Robles. Gracias, señor Moya. Buenas tardes a todos los asistentes, público que nos acompaña, a los medios de comunicación y a los señores concejales y señoras concejalas. Voy a dar lectura a la proposición que presentamos para la creación de una escuela municipal para la igualdad de género en Linares. La desigualdad es la realidad que rodea la vida de las mujeres en todas las partes del mundo. Diferentes son los grados o la forma en la que se muestra esta desigualdad. Pero en todas y cada una de las sociedades, culturas y religiones, las mujeres siguen estando en una posición subordinada. Las mujeres siguen siendo ciudadanas de segunda. Es indudable que en las últimas décadas hemos progresado en unos lugares más que en otros, pero eso no puede conformarnos como sociedad, como administraciones o como responsables institucionales. En Linares, las mujeres de Izquierda Unida llevamos décadas trabajando para que la ciudad sea un espacio libre de discriminación y desigualdades. A lo largo de los años, hemos ido proponiendo iniciativas que han conseguido poco a poco abrirse paso con el apoyo, unas veces unánime y otras mayoritario, del Pleno. Como, por ejemplo, el Consejo Local Municipal de la Mujer y su reglamento, el Plan de Igualdad, el Plan contra la Violencia de Género, una unidad docente de matronas en el Hospital Universitario de Linares y, más reciente, la adhesión del Ayuntamiento a la Red de Municipios Libres de Trata de Mujeres y Menores destinados a la prostitución. Las iniciativas han ido seguidas de propuestas para tener más recursos económicos. Sin estos, es difícil conseguir la igualdad y, sin la igualdad, la democracia es un espejismo. La primera Concejalía de Mujer se constituyó en 1991. El primer Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres se aprobó en el Pleno del 2 de marzo de 1995. Y el Plan Integral contra la Violencia de Género, en diciembre de 2002, fue debatido en el Consejo Local de la Mujer y aprobado por unanimidad. En la actualidad, ambos planes cuentan con partidas presupuestarias propias. Todo esto pone de manifiesto el trabajo que hemos ido desarrollando las mujeres en Linares desde el Consejo Local de la Mujer, con las asociaciones que lo conforman y que lo han conformado a lo largo de estos años, las sucesivas concejalías y las representantes de los grupos políticos. Podemos decir que, con respecto a otras ciudades, hemos avanzado considerablemente, aunque el camino hacia la igualdad es largo, difícil y el avance no es continuo, sino que hay periodos en los que retrocedemos porque los avances en el Ayuntamiento también dependen de otras Administraciones que no siempre van a la par. Pero también la sociedad y, sobre todo, las mujeres necesitamos tomar conciencia de dónde está la desigualdad. ¿Por qué, aunque en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía y ante la ley somos iguales, las mujeres, la mitad de la población, sufrimos discriminación? ¿Por qué la brecha salarial? ¿Por qué el acoso sexual y laboral? ¿Por qué todavía no estamos en los ámbitos de poder y de decisión? ¿Por qué, cuando no se invierte en política social, las mujeres somos las primeras perjudicadas? ¿Por qué la pobreza tiene cada vez más rostro de mujer? Las mujeres tenemos claras nuestras reivindicaciones y en Linares nos organizamos para conseguirlas. Además, a nuestro juicio, necesitamos tener acceso a las herramientas de formación, de estudio y de análisis de la desigualdad para avanzar más rápido. Todo ello está recogido en el Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2013-2023, que aprobamos por unanimidad en el Pleno celebrado el 7 de marzo de 2013. Tenemos también el espacio idóneo para desarrollar las iniciativas, objetivos y acciones de este plan y la formación en igualdad que necesitamos para seguir avanzando. Este lugar no es otro que Villa María, un espacio de pensamiento, arte y formación para el área municipal de igualdad, al que queremos dar más contenido y desarrollar más actividades, creando la Escuela Municipal para la Igualdad de Género, porque somos conscientes de que, más allá de los derechos conquistados en el siglo XX, es la estructura social la que provoca desigualdades y sigue estableciendo jerarquías que benefician a los hombres y, para corregirlas, es importante saber por qué y cómo se dan las desigualdades y qué hacer para conseguir la igualdad plena de hombres y mujeres. Por todos los puestos, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en el Ayuntamiento de Linares, somete a la consideración del Pleno los siguientes acuerdos. El Pleno del Ayuntamiento de Linares acuerda crear en Villa María la Escuela Municipal de Igualdad de Género y, dos, el Consejo Local Municipal de la Mujer elaborará un proyecto de reglamento y plan de trabajo para desarrollar en los dos primeros años. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora Raúl. La veo razonable, la veo bien. Desde Igualdad, en nuestra opinión, se está trabajando bien en este ayuntamiento. No tenemos quejas. Lo que sí echo de menos es cierta concreción, señora Robles. Dice que realizar más actividades, pero si ahora puede concretarnos un poco qué tipo de actividades, cómo funcionaría esta escuela, yo creo que sería provechoso que se comentaran aquí. También es una forma de darle publicidad. Pero, insisto, no tenemos ningún inconveniente en que esto se lleve a cabo. Muchas gracias. Nosotros, desde Ciudadanos, cualquier iniciativa a favor de la igualdad de género y para erradicar la violencia de género estamos a favor. Entendemos que la información y, sobre todo, la educación en hombres y mujeres son las mejores armas que tenemos para llegar a la plena igualdad entre hombres y mujeres y para erradicar la violencia de género. En este sentido, en principio, lo vemos con buen ojo. Pero sí es cierto que, leyendo la moción, tenemos dos dudas bastante razonables, una de fondo y otra un poco técnica. En cuanto a la de fondo, leyendo la exposición de motivos, ya lo ha apuntado el señor Briss, se nos hace un poco, no un poco, quizás demasiado ambigua. No sabemos exactamente qué objetivos quieren alcanzar con esto. Después de la exposición de motivos, después de leerlo, ustedes pueden intentar acordar la creación de una escuela municipal o cualquier otra cosa, porque es demasiado general. Y si nos gustaría que ahora, en su turno de réplica, nos pudiera especificar un poquito más qué objetivos tiene, hacia quién va dirigida, quién lo realizaría, etcétera, etcétera, o alguna actividad de tipo que se podría realizar. También hay que tener en cuenta que dentro de todos los centros educativos hay un plan para la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la educación. Se le asigna un coordinador en cada colegio asignado por el propio claustro y lleva un proyecto a realizar que eso también se puede tener en cuenta. En cuanto a la otra duda que tenemos un poco más técnica, y esto quizás el señor secretario nos puede echar una mano, es que nosotros entendemos que el Consejo Local de la Mujer es una voz más que autorizada para hablar en este tipo de iniciativas. Seguramente más autorizada que cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí sentados. Pero no sabemos si técnicamente pueden elaborar este proyecto sin pasar por una aprobación de la Comisión de Igualdad o si tiene que volver a este pleno para poder ser aprobada. En cualquier caso, supongo que el señor secretario nos puede dar luz. En cualquier caso, y ya pendiente de si nos puede concretar un poquito más su moción, este grupo votará a favor de su propuesta. Muchas gracias, señor Herba. Evidentemente tendrá que pasar por la Comisión de Igualdad, una vez que lo plante, e incluso por este pleno, evidente. ¿O por Junta de Gobierno, según hasta dónde vaya a llegar ese proyecto? ¿Más intervenciones? Gracias, señor alcalde. Bien, son varias las razones por las que desde el Partido Popular de Linares tenemos un poco de duda, y además más que razonable. Por un lado, tres cuestiones que nos llevan a votar que no. Y por otro, una, que es la poderosa, que nos lleva a votar que sí. Una de ellas incluso se ha visto hoy aquí en esta sesión plenaria, cuando el Partido Popular defendía su moción sobre la creación de un mercado de segunda mano y coleccionismo. Se nos planteaba que era algo poco concreto, impreciso, un poco ambiguo. Vamos a verlo en comisión, no viene muy detallado. Pues, señor Martín, usted ha sido el que en ese sentido ha intervenido en nuestra moción. En ese sentido, le vuelvo a decir lo mismo, que muchas veces se vuelve la tortilla o la piedra sobre el tejado del que la tira. Una moción tan imprecisa y tan vaga que únicamente dice vamos a crear la Escuela Municipal de Igualdad, que efectivamente la idea puede ser positiva, puede ser buena, pero que se entiende por Escuela Municipal de Igualdad. Ni siquiera en la moción viene un concepto mínimo, una definición mínima. No se dice qué función esencial va a cubrir o va a cumplir, no ya entre otras las funciones específicas ni generales, sino una sola. ¿Qué objetivos va a tener? ¿Qué presupuesto? ¿Qué personal? ¿Qué material? Nada en absoluto, ni siquiera un mínimo esencial para aprobar una moción. Por ese lado, votaríamos en contra. En segundo lugar, porque no sabemos si, como no lo define, si podemos incurrir en una duplicidad de actuaciones y de organismos. O sea, existe un Consejo Local de la Mujer que puede chocar con esta idea que desconocemos porque no se refleja en la moción. Incluso podemos incurrir en una ocasión. El Partido Popular también trajo una moción que se nos achacaban dos cuestiones. Que aprobar una comisión muy parecida a otra que ya existía, la comisión que proponíamos sobre la transparencia y fiscalización, aquí sucede lo mismo. Igual estamos aprobando que se cree una comisión igual que la Comisión de Igualdad o que el Consejo Local de la Mujer. También, a lo mejor, estamos poniendo en entredicho la labor de los funcionarios, funcionarias y técnicas que trabajan en esa área. Y, además, que trabajan desde el señor… Sí, lo iba a decir otra vez. Señor Bri, perdona. El señor Bri, Ciudadanos… Yo creo que todos estamos de acuerdo en que los funcionarios que integran el área de Igualdad y que trabajan lo están haciendo bien. Y aquí, en esta sesión plenaria, así ha quedado reflejado. Esas son las cuestiones que nos llevarían… Otra cosa que nos gusta de su moción, eso sí, en especial uno de los apartados, que es el apartado sexto, en el que hace una breve historia sobre el Consejo Local de la Mujer, las asociaciones que lo han formado hace 20 años, los colectivos, los representantes políticos. Pues mire usted, señora Robles, el Partido Popular presentó hace escasamente un mes, el día 5 de febrero, una moción por la que, en base a esas mismas razones, pedíamos que se hiciera un reconocimiento a las mujeres que hace 20 años formaron parte y fueron precursoras del Consejo Local de la Mujer, tanto políticas como asociaciones. Y su partido votó en contra. O sea, que con los mismos argumentos, ustedes nos piden que apoyemos una cosa un poco imprecisa. Pero como nosotros sí somos coherentes y siempre vamos a estar a favor, siempre vamos a estar a favor, parte de quien parte y venga de quien venga, una iniciativa que suponga contribuir, aunque sea de una manera mínima, a luchar y a eliminar tanto la lacra contra la violencia de género como la igualdad, conseguir una plena y real igualdad entre hombres y mujeres, vamos a votar que sí. Pero ya le digo que muchas veces tenemos que darnos un puntito en la boca porque la pelota nos puede caer sobre nuestro propio tejado. Muchas gracias. Señora Domínguez, por el Partido Socialista. Gracias, señor Boya. Y buenas tardes a todos los concejales, concejalas y todas las personas que nos acompañan esta tarde. Nosotros, el Grupo Socialista, por supuesto vamos a votar que sí porque entendemos que todo lo que sea trabajar, hacer cualquier tipo de actuación, proyecto o propuesta encaminado a mejorar la situación de las mujeres en nuestra ciudad y todo lo que vaya cuyo objetivo sea mejorar la calidad de vida de las mujeres y formar en materia de igualdad, etcétera, etcétera, pues nos parece positivo. Si nos hubiera gustado poderlo haber visto en comisión, efectivamente, aunque sea… Y entiendo que igual, bueno, pues ha sido una falta de tiempo o cualquier cuestión porque sabéis que todas las semanas nos reunimos, consejo, comisión y trabajamos muy intensamente muchos proyectos, muchos temas, muchos temas y la verdad es que sí, que me ha sorprendido un poco que esto no se lleve. Entiendo que… Pero que ahora nos explique efectivamente la señora Robles, entiendo que es una forma de darle, entiendo yo, más visibilidad a lo que ya se está haciendo en materia de formación desde el área, desde el área de igualdad, desde el consejo local y enmarcado dentro, como dice en la exposición de motivos, enmarcado dentro del plan estratégico de igualdad entre hombres y mujeres, que es nuestro marco de referencia, nuestra hoja de ruta y que tiene toda una serie de actuaciones amplias y de objetivos amplios en esta materia, no solamente para formar las mujeres en general, sino para formar desde la perspectiva de género y en la perspectiva de género tanto al personal del ayuntamiento como al personal de otras instituciones, de otro organismo, etcétera, etcétera. Ese es nuestro compromiso, el compromiso de la ciudad enmarcado dentro de ese plan estratégico. Me gustaría, insisto, que lo hubiéramos podido trabajar porque así no se hubiera, creo yo, tenido que debatir aquí esto, sino que vendría ya perfectamente trabajado con su objetivo, metodología, cuantificado, temporalizado, presupuestado, etcétera. Pero, bueno, pues así es, así está. Y espero que ahora lo podamos hablar y que lo vamos a apoyar, obviamente, lo vamos a apoyar porque entendemos que va a ser positivo y que en ese trabajo que luego haremos, obvio que necesitamos hacer, de aterrizar esa idea y de darle más detalles, pues veremos qué es lo que realmente se pretende, qué es lo que ya está hecho, lo que no, y lo iremos trabajando como es la dinámica que tenemos. Muchas gracias, señora Domínguez. Señor Moya, agradecer a los grupos el apoyo a la moción, a la proposición y decir que, bueno, la traemos al pleno porque es una propuesta que llevábamos en nuestro programa de gobierno municipal. Nuestro programa de gobierno municipal va dividido en áreas y en el área de igualdad, en el área de derechos de la mujer, en el área de perspectiva de género, igualdad de los derechos, pues ahí habíamos incluido nuestra propuesta de crear una escuela municipal de igualdad en Linares. La forma, la metodología, nosotros hemos pensado, nosotras y nosotros en la organización nuestra hemos pensado que traerla al pleno pues era la primera piedra para crear esa escuela municipal de igualdad que ya funciona en otros sitios y que efectivamente podemos entre todos, no solo en la comisión de igualdad, sino en el consejo local, como proponemos, y después tendrá que venir a pleno otra vez si se hace un reglamento, una ordenanza, un protocolo, lo que determinemos entre todos y todas para darle cuerpo a esa escuela municipal de igualdad, pues pensamos que debe de seguir todo el procedimiento. Dirigida, pues va dirigida a toda la ciudadanía de Linares, a mujeres y hombres que quieran avanzar en el conocimiento de la igualdad o en el conocimiento, como describe la proposición, de dónde reside la desigualdad, de por qué hay desigualdad entre hombres y mujeres en una sociedad que es democrática, que la ley nos da la igualdad legal, en dónde residen esas desigualdades y por qué se dan esas desigualdades. Actividades, pues todas las que se puedan organizar cuando una vez que esté determinado el reglamento o elaborado el reglamento, como digo, el reglamento, ordenanza o protocolo, lo que veamos, actividades, pues seminarios, cursos, talleres, charlas, conferencias, cineforum, talleres, todas las actividades que se puedan desarrollar y que den lugar a que formen parte de la formación en igualdad para cualquier parte o colectivo de la ciudadanía que lo solicite, que lo determine o que quieran asistir porque estén determinados esos cursos de formación o talleres o lo que sea que se determine la programación que tendrá una escuela municipal de igualdad, pues tendrá una programación anual que se elaborará previamente. Y sabemos que en los colegios, en los centros docentes, claro que sabemos que hay programas de igualdad que se lleva a cabo por parte del profesorado, que hay responsables de igualdad en los centros y nosotras lo que pensamos es que si la escuela de igualdad puede ampliar esa formación o puede en colaboración con los centros educativos, puede contribuir a ampliar esa información o esa formación, pues estupendo. Es decir, que puede haber también acuerdos, protocolos o con la delegación de educación, es decir, que puede desde el ayuntamiento. Es decir, que dirigida también a todo el mundo, incluso al profesorado también, no solo al alumnado, sino al profesorado, también puede ir dirigida si se considera, si puede ser algún tipo de curso formativo o de taller o porque el profesorado tenga curiosidad, no solo como profesorado, sino como ciudadano o ciudadana de Linares. La dotación presupuestaria, pues vamos a crearla primero, vamos a trabajar la idea, vamos a verla en comisión, luego en el consejo, luego otra vez en el pleno y seguramente podríamos dotarla presupuestariamente en los siguientes presupuestos, en los próximos, en los de 2017. La función esencial de esta Escuela Municipal de Igualdad es la formación en igualdad, la formación en feminismo, en derechos, en derechos iguales para hombres y para mujeres. Duplicidad no creo que exista porque ni va a llevar a cabo competencias que se llevan en el centro de información a la mujer por parte de las técnicas, una labor encomiable que por otra parte hacen y no tiene por qué entrar en competencias ni tampoco con la comisión ni con el Consejo Local de Igualdad. Sería otra parte de lo que forma en Linares la estructura de la concejalía, del Consejo de Igualdad de la Mujer, pues sería otro organismo más para desarrollar ese trabajo que venimos desarrollando, repito, desde hace décadas en Linares. Y, bueno, pues la idea básicamente era esa. Es verdad, está enmarcada en el plan estratégico y lo que queríamos también era, pues, que también que Villa María tenga más vida, que haya continuamente entrando y saliendo mujeres y jóvenes y hombres también de ese espacio que tenemos dedicado al área de igualdad y que, pues, puede tener muchas más actividades y desarrollar mucho más en ese espacio pues la formación y el acceso a la información sobre todo lo que tiene que ver con la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Yo creo que, no sé si creo que he contestado a todas sus preguntas en la medida de lo posible y creo que trabajándolo después, como poco a poco iremos viendo y desarrollando, porque a lo mejor también, pues, ahora mismo tampoco surgen a lo mejor más cuestiones y más acciones que se puedan desarrollar en esa escuela municipal, que surgirán después a lo mejor con el trabajo de todos y de todas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Robles. Si tienen alguna intervención más, entiendo además que está aprobada por unanimidad de todos los miembros de la corporación, señor secretario. Punto número siete. Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía para que el Ayuntamiento de Linares se adhiera al manifiesto de la plataforma de Jaén en apoyo a la red escolar pública de nuestra provincia. Señor Martínez Solar, por Izquierda Unida. Sí, muchas gracias. Bien, lo que traemos una proposición en la que efectivamente lo que se pide es que el Ayuntamiento se adhiera a este manifiesto de la plataforma, un manifiesto elaborado por la Asociación Provincial de Directoras y Directoras de los Centros Públicos de Enseñanza Fatal y Primaria de Jaén y la Asociación Provincial de Asociaciones de Padre y Madre en los Olivos. Entonces, lo que hemos dado forma de proposición, vamos a leer el manifiesto y los acuerdos que sometemos a la consideración del pleno. Manifiesto de la plataforma de Jaén en apoyo a la red escolar pública de nuestra provincia. La Asociación Provincial de Directoras y Directores de los Centros Públicos de Enseñanza Fatal y Primaria de Jaén, ASADIPRE Jaén, y la Federación Provincial de Asociaciones de Padres y Madres en los Olivos en relación a la coyuntura actual relacionada con la bajada de natalidad y el excedente de puestos escolares en algunas localidades de nuestra provincia, así como la incertidumbre creada un año más ante la posibilidad de que nuevamente nuestra Administración educativa decida suprimir unidades de carácter público, desea manifestar lo siguiente. Uno, el considerable descenso de natalidad existente en las grandes ciudades de nuestra provincia en los últimos años, seguramente como consecuencia de la crisis económica de nuestro país, agravada por una coincidente crisis industrial en estas ciudades, ha supuesto la supresión de varias unidades de ecuación infantil en los últimos cursos y la pérdida de varias líneas educativas en algunas localidades de la provincia. De no variar la política de supresión de unidades de carácter público y de forma inminente, en los próximos años asistiremos al desmantelamiento progresivo de la red de centros públicos de educación. Dos, hasta ahora este descenso de natalidad ha sido asumido exclusivamente por los centros de la red pública de estas ciudades, mientras se mantiene el mismo número de unidades de la red privada concertada, provocando en la práctica el aumento de las segundas y una disminución de las primeras, alejándose cada vez más de la proporción que existía de ambas enseñanzas. Tres, rechazamos, por tanto, cualquier supresión de unidades en centros públicos docentes, porque supone un grave atentado a la oferta educativa que la Administración debe garantizar en estas localidades como servicio público esencial de carácter universal y de paso de toda la comunidad educativa. Cuatro, instamos una vez más a que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía adecue la actual red de centros docentes sostenidos con fondos públicos a la realidad demográfica de nuestras ciudades, anteponiendo la permanencia de los centros públicos a los privados concertados, al contrario de como se viene haciendo en la actualidad, promoviendo los cambios normativos que sean precisos para acomodar la legislación educativa a esta demanda y realizando una verdadera planificación a medio plazo de las necesidades educativas en las localidades afectadas. Cinco, demandamos de la Consejería de Educación firmeza a la hora de suprimir concertos educativos en aquellas ciudades donde la disminución de la natalidad más acusada y en las que históricamente la escuela de la red pública es la única que ha soportado la reducción poblacional escolar y que ha supuesto en muchos casos el paulatino cierre de algunos colegios y de varias líneas educativas en muchos de los restantes. Seis, conviene saber asimismo que en las últimas décadas han aumentado el número de unidades concertadas en estas ciudades mientras han ido disminuyendo a lo de carácter público y esto ha ocurrido tanto en la educación infantil como en la educación primaria y en la educación secundaria. Esto ha sucedido en localidades de nuestra provincia tales como Jaén, Linares, Úbeda, Bailén, Andújar, Porcuna, Alcalá, La Real, Baeza, Villacarrillo, Cabres de Santo Cristo. En algunas de estas localidades en unos pocos años existiremos a una proporción invertida a la que se daba en Andalucía hace unos años pues habrá un 80% de enseñanza privada concertada y un 20% de enseñanza pública. Siete, esta paulatina reducción de unidades y líneas de la red escolar pública está convirtiendo a determinados centros educativos en guetos y provoca, junto con la ONCE, una selección del alumnado que pudiera derivarse de concepciones clasistas tan contrarias a los principios de equidad y de sociedad plural que la legislación educativa promulga. Ocho, el profesorado, las asociaciones de madre y padre y otros muchos colectivos nos sentimos en desventaja respecto a los centros privados y asistimos impotentes año tras año viendo cómo se cierran paulatinamente unidad a unidad de carácter público y se mantienen las de carácter privado. Demandamos, por tanto, algo cansado ya, que nuestros responsables educativos trabajen en defensa de la educación de la red pública, promoviendo medidas que las salvaguarden de la injusta y desigual competencia de la situación actual en la que los centros privados juegan con ventaja. Nueve, por todo el expuesto, convencida de que la enseñanza pública garantiza una educación de calidad acorde con las posibilidades del alumnado, caracterizada por su carácter compensatorio de integración social y de equidad, que dispone de un personal perfectamente cualificado y que garantiza una educación realmente gratuita para todos los alumnados, demandamos lo siguiente. Primero, que se supriman o reduzcan los conciertos educativos en aquellas localidades donde las necesidades de escolarización lo requieran, manteniendo la oferta de plaza en los centros públicos de la zona educativa afectada. Segundo, que de cara al futuro no se renueven los conciertos educativos en aquellas localidades donde, de acuerdo a la planificación, se prevea una disminución de la ponencia pública, teniendo en cuenta estas circunstancias a la hora de la renovación de los conciertos educativos, variando las actuales normativas que blindan la enseñanza privada frente a la pública. Cuarto, que se reviertan los recortes económicos sufridos por los centros educativos, mejorando la infraestructura y la calidad de la oferta educativa de los centros públicos. Estas asociaciones manifiestan públicamente su compromiso en defensa de la enseñanza de la red pública andaluza, invitan a otras asociaciones y colectivas a unirse en sus propuestas y animan a nuestras autoridades a actuar con valentía en las decisiones que reclamamos. Para ello, contarán con todo nuestro apoyo, respaldo y adhesión a tales medidas. Y los acuerdos que el Grupo Municipal de Izquierda Unida someten a la consideración del pleno son los siguientes. Primero, el Ayuntamiento de Linares se adhiere al manifiesto de la plataforma de Jaén en apoyo a la red escolar pública de nuestra provincia y, segundo, dar traslado de los acuerdos a la Delegación Territorial de Educación de Jaén, a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y al Parlamento Andaluz. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Gracias, señor alcalde. Estamos ante un manifiesto, ante una propuesta en cuya primera lectura pues podemos ver que efectivamente se trata de defender la educación pública ya que se están quedando sin alumnos debido al descenso de la natalidad. Esto yo creo que es un hecho contrastado. Esto implica que se vayan a cerrar unidades, cursos o etapas enteras o que ya se hayan cerrado ya que no llegan al mínimo ratio de alumnado o al mínimo número de alumnos por aula. Esto se traduce en profesores al paro y en la pérdida de un servicio público que, por supuesto, y como supongo que ya irán imaginando, para CILUS desde CILUS nos mostramos totalmente en contra con que se dañe ese servicio. Por supuesto, nosotros estamos a favor y totalmente de acuerdo en que hay que defender la educación pública pero, sin embargo, vemos en esta propuesta, en este manifiesto que parece que para defender la educación pública hay que acabar o hay que luchar contra la educación concertada. Eso consideramos que es un error porque ya simplemente consultando la ley de educación de Andalucía, en la misma ley de educación de Andalucía ya incluyen a los colegios concertados como enseñanza pública. Además, para nosotros, como no sé si saben, para nosotros es fundamental también garantizar tanto la libertad de elección de centro educativo como evitar cualquier tipo de despido en una ciudad que tiene la tasa de paro que tiene y son despidos que se producirían ante un eventual cierre de cualesquiera colegio independientemente de la red en la que estén incluidas. También sería interesante comentar, aunque de nuevo este pleno poca atribución resolutoria tiene en este sentido, pero yo creo que también es importante comentar que el alivio económico que supone, porque me resulta a veces un poco hipócrita la carga contra la educación concertada cuando todas las administraciones se benefician de ella, porque resulta que el alivio que supone aproximadamente la mitad de coste formar un alumno en una escuela concertada que en una pública. En resumen, aún estando a favor del argumento principal de apoyo a la educación pública, que por supuesto ahí siempre nos van a encontrar, para nosotros no es algo cuestionable. Estamos en absoluto desacuerdo en que haya que atacar a la concertada para defender a la pública y pensamos que se deben buscar soluciones conjuntas. Por no quedarme en decir esto que es muy bonito de soluciones, sí me gustaría ilustrar brevemente tres aspectos que podrían ser adecuados en este sentido. En primer lugar, la bajada de ratio de alumnos por clase durante un tiempo determinado. Esto haría repartir la demanda entre los colegios, aumentaría la calidad de la enseñanza que es una cosa que muchas veces parece que se nos olvida y evitaría por supuesto el cierre de líneas y los despidos. En segundo lugar, reconversión de centros hacia la formación profesional porque según nos comentan gente del gremio, en formación profesional sí que existe una alta demanda, por lo menos hablamos de linares y poca oferta. Y en tercer lugar, y con esto me gustaría concluir, invitar a una lucha por la educación pero una lucha unida porque mientras que nos peleamos que si la pública o la concertada, lo cierto es que desde Sevilla y desde Madrid siguen metiendo la tijera y que los damnificados de estos recortes pues vamos a ser o estamos siendo el conjunto de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, señor Cárden. Para los ciudadanos, esta tarde se plantea en este pleno una situación inaudita. Se nos trae una propuesta para que este pleno se adhiera a un manifiesto en defensa de la enseñanza de la escuela pública. Y a lo mejor podemos hacer alguna reflexión estamos en Andalucía gobernando un partido de izquierda desde que empezó la democracia con las competencias de educación 100% transferidas y 30 y tantos años después tenemos que manifestarnos a favor de la escuela pública. Se supone que para los partidos de izquierda lo público es primero. La lectura que hace Ciudadanos es que se ha dicho una cosa y se ha hecho la contraria. Claro, llegamos a esta situación y es donde empezamos a preocuparnos cuando la situación desemboca en la competencia entre lo público y lo concertado lo privado sostenido con fondos públicos. Me van a permitir que yo como soy biólogo encuentre siempre ejemplos que ilustren muy bien estas situaciones y las posibles salidas porque las casas hablamos, hablamos, hablamos pero luego las casas son mucho más simples en realidad. Cuando dos especies tienen que utilizar un mismo recurso entra necesariamente en competencia necesariamente pues aquí tenemos la escuela privada y la escuela pública que estamos compitiendo por el recurso que en este caso son los alumnos. La naturaleza cuando dos especies entran en competencia lo resuelve nada más que de dos formas posibles solamente y dos formas posibles se lleva haciendo millones de años y no ha habido una tercera dos una la especie más fuerte la más competitiva se queda con todo el recurso y la otra desaparece ¿qué es lo que puede parecer que está ocurriendo actualmente con la escuela pública? ¿qué es la que pierde las líneas? Luego a lo mejor la concertada es más competitiva ¿quiénes han tenido la decisión esa? pues que lo piensen la otra opción dos que llega a la naturaleza en muchos casos es cuando se reparten el recurso entre las dos especies y cada una utiliza un nicho ecológico distinto y dejan de competir se entra en la convivencia pues entendemos que esa es la opción buena de Ciudadanos porque es un planteamiento que utilizamos no solamente para la educación sino para otros muchos temas y problemas que tiene este país creemos que la falta de previsión la falta de planificación el voluntarismo político ha llevado a hacer muchas escuelas que luego había que cerrarlas a aeropuertos que luego no tienen aviones etcétera etcétera es decir se ha gastado mal el dinero público el dinero de los impuestos se ha gastado mal se le han creado expectativas a empresas privadas que han hecho fuertes inversiones en este caso en educación como luego los centros concertados en personal en infraestructura se llega a compromisos con ellos de mantener los conciertos equiaños para recuperar la inversión hacen su labor están controlados y ahora ¿qué hacemos? ¿y ahora qué hacemos? no podemos reducir líneas concertadas porque tienen unos plazos porque los que deciden han decidido tener los conciertos los años necesarios eso es cosa del gobierno de la Junta de Andalucía y del gobierno central donde corresponda ¿ahora qué hacemos? ¿los quitamos del medio? no se puede es ilegal además es ilegal bueno pues eliminamos líneas públicas y cerramos colegios bueno pues hemos dilapidado impuestos no ha faltado planificación Ciudadanos desde luego está en la línea de que con el dinero público hay que tener mucho cuidado hay que estudiar muy bien qué no se deben crear expectativas a nadie ni a lo público ni a lo privado ni a lo concertado sino solamente hay que ver las necesidades y luego pues ponernos a trabajar en esa línea siempre creemos que hay que negociar prever lo necesario y ajustarnos a un medio plazo corto medio plazo sería justo sería justo que la carga del descenso demográfico fuera compartida entre lo público y lo concertado porque sería injusto lo contrario entonces estaríamos eliminando uno de los competidores no queremos eliminar ningún competidor nosotros nos vamos a situar aquí en medio asumiríamos completamente todo lo que dice la plataforma es decir esto es una cosa el punto primero nosotros no estamos a favor de que se eliminen líneas públicas ni tampoco concertadas en todas las cosas porque eso lleva unos plazos y haríamos aquí un acto de voluntarismo que no llevaría a nada si es verdad que instaremos al gobierno donde corresponda desde luego a que en su momento se discuta las necesidades reales de concierto y de público para no crear expectativas ni en uno ni en un colectivo ni en el otro porque creemos que la consistencia pacífica es más que posible ahora mismo estamos en una situación de competencia en algunos sitios más fuertes que otros entiendo perfectamente a mis compañeros de lo público porque va en peligro su forma de vida la localidad que han elegido que le ha costado mucho trabajo llegar y que ahora te cierran el colegio y te tienes que ir no te vas a la calle pero te vas de ahí y tú te has hecho unas expectativas pero también entiendo al otro lado el que ha sido contratado tiene su trabajo una expectativa en base a un gobierno que ha planificado mal y que ni unos ni otros son culpables sería necesario que los que deciden pues fueran más finos por tanto si del manifiesto se eliminara el punto primero nosotros votaríamos a favor si ese punto primero no se puede eliminar porque viene así pues entonces Ciudadanos se va a tener Muchas gracias señor presidente de las especies se pueden hacer pero bueno ¿alguna intervención más? Señora Isaac por el Partido Popular Gracias señor Moya buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde en este pleno y como no a los compañeros y compañeras concejales precisamente los dos portavoces anteriores han pisado o arga la expresión parte de lo que esta tarde quería expresar al grupo proponente en esta ocasión Izquierda Unida creo que el manifiesto es una una declaración una declaración que podríamos resumirla en quítate tú que me ponga yo que entra en divergencias es algo que no se entiende desde las nuevas perspectivas que se están intentando trazar de cara a la configuración de la nueva de la nueva educación en definitiva aquí no podemos no podemos no tenemos argumentos para valorar pública sí pública no concertada sí concertada no sino que aquí lo que de verdad debería de salir es pública sí así lo entiende el Partido Popular concertada también no tenemos que olvidar que la concertada también es una escuela pública y luego algunas afirmaciones que hace el manifiesto bueno ahora después me corrige usted todo lo que considere conveniente hay algunas afirmaciones que hace el manifiesto concretamente me parece que en el segundo párrafo en el que dice la escuela pública de seguir esto así la escuela pública tenderá a desaparecer hace unas afirmaciones de forma gratuita poco contrastada como induciendo a la presión que no nos parece muy saludable y tampoco es muy educada ¿verdad? entonces por resaltar algunas de las cosas claro por resaltar algunas de las cosas buenas que tiene la educación pública concertada podríamos decir porque ya lo han dicho de forma mucho más liviana los portavoces anteriores pero podríamos decir también independientemente de que tienen sus conciertos que hay que cumplir aún a sabiendas de que esto es un mal si se puede entender mal sobrevenido que es verdad que la natalidad ha descendido mucho y que todo el mundo estamos muy preocupados por esto los directores de ambos centros están muy preocupados sí que podemos también decir a favor de la pública concertada es que cuesta más barata que es eficiente que da proximidad da calidad es buena es saludable está contrastada y es algo que nos parece también fundamental mantiene el empleo estamos en condiciones hoy en día de casi los 3.000 docentes que trabajan en la escuela concertada que ahora pierdan sus puestos de trabajo estaríamos dispuestos a asumir eso el Partido Popular no el Partido Popular no al Partido Popular al igual que la evolución de las especies del señor Trujillo piensa que dialogando consensuando llegando a acuerdos que beneficien a todas las partes haciendo previsiones con metodologías profesionalizadas de acuerdo con la comunidad educativa se consiguen muchas más cosas que diciéndole vamos a quitar estos no estos sí estos son buenos estos son malos estos son públicos estos no son públicos sino que estamos jugando con algo que decían los más sabios a lo largo de la historia que era lo más importante que tenía la humanidad que era la educación que era la educación y también para concluir independientemente de que todos sabemos reconocemos que lo ampara nuestra constitución algo que me parece fundamental y que obviaría todas las intervenciones anteriores la palabra libertad no se ría es una palabra muy seria la libertad de elegir la educación que quiero darle a mis hijos eso es fundamental aquella educación que se desarrolla con arreglo a unos valores que son los valores que quiero inducir a mis hijos lo ampara la constitución lo amparan los presupuestos lo ampara la ley lo ampara el sentido común el partido popular va a votar no a este manifiesto gracias gracias señor molla no quisiera yo extenderme extenderme mucho pero si hay una serie de cosas que quiero aprovechar para decir fundamentalmente porque yo llevo al frente del área de educación muy poco y voy a hablar de mi experiencia no he sido ajena a lo que ha pasado en los últimos años pero si me van a permitir que me centre en el conocimiento que yo tengo de este último por razones obvias bien el proceso de escolarización del curso 2016-2017 comenzaba el pasado 1 de marzo como todo el mundo sabe en la etapa educativa de infantil de segundo ciclo primaria secundaria y bachillerato la oferta educativa para los centros que se sostienen con fondos públicos que no es lo mismo se comunicaba el 1 de marzo a esos centros pues para que todo el mundo accediera al proceso de escolarización en igualdad de oportunidades la delegación territorial de educación trabaja está trabajando en la actualidad para que este proceso de escolarización transcurra con la mayor normalidad posible y que el sistema educativo público de nuestra provincia salga respaldado de este proceso porque si me permiten creo que no hay nadie más interesado en defender la escuela pública y en mantener la oferta actual que nosotros mismos el objetivo de la Junta de Andalucía se centra fundamentalmente en garantizar el servicio público universal que es la educación y esta defensa se tiene que hacer con los pies en el suelo y con la responsabilidad de atender las demandas que genera un escenario real no quiero decir que en el pasado que aquí se han dicho muchas cosas y las personas que llevan educación en muchos años no digo que no se hayan cometido errores y que muchas veces no se hayan podido hacer las cosas más y mejor pero sí que quiero decir que estamos ahora mismo en el punto en el que estamos y en ese punto yo quiero centrarme este escenario el actual se analiza con antelación con la que se puede en el servicio de planificación educativa de la delegación de educación desde el mismo día que finaliza el proceso de escolarización del año anterior la delegada territorial mantiene viene manteniendo de forma periódica encuentros con los equipos directivos de todos los centros el pasado 1 de febrero estaba aquí el colegio Colón fue el que albergó esa reunión donde ella pues tuvo una toma de contacto con los equipos directivos de todos los centros públicos de Linares con el objetivo pues de realizar un análisis pues basado en datos objetivos que nos permitan adecuar la oferta escolar de la forma más eficiente posible a la demanda que los centros educativos van a recibir en este curso en este próximo curso 2016-2017 en la actualidad el descenso los trabajos de planificación vienen condicionados pues como vienen por los últimos años por el descenso de la natalidad y el descenso de la natalidad hasta ahora lo han soportado única y exclusivamente los centros públicos y eso es una realidad ante esta situación la delegación territorial de educación y la persona de la delegada Yolanda Caballero a la que yo quiero mencionar aquí porque creo que es de justicia trabaja para adaptar su oferta a un nuevo escenario sin que el ahorro en la administración sea el pretexto en ningún momento para actuar pero sin olvidar que el equilibrio entre centros educativos y la optimización de los recursos debe ser siempre el eje vertebrador del proceso de escolarización desde la dirección desde la delegación territorial de educación se desarrolla un trabajo que asegura la escolarización de todos y cada uno de los niños y de las niñas de la provincia en la escuela pública porque quien defiende en lo que cree y por lo que trabaja no lo va a atacar así que se trata de un trabajo basado en la previsión realizado con el consenso de todas las partes de la comunidad educativa del tejido social que busca siempre intenta siempre el equilibrio del sistema educativo en los municipios y en la zona educativa y cuyos resultados no responden nunca al capricho de nadie sino a las necesidades y esta oferta educativa como digo se presenta en un escenario marcado que sigue marcado por el descenso de la natalidad descenso que vuelvo a repetir solo han soportado los centros públicos en la ciudad de Linares por ejemplo se incorporan al sistema o se incorporaban al sistema educativo un total de 611 niños en el curso 2009-2010 mientras que en septiembre del próximo curso serán 472 locacedan es decir 139 alumnos menos que hace 7 años pese a la caída de ese alumnado y esa caída que desgraciadamente continúa este año no se ha eliminado ninguna unidad entre años pese a caer el número de niños con más de un 10% con respecto al año anterior creo que sí se realiza un esfuerzo del gobierno andaluz para apoyar y consolidar la oferta educativa sostenida con fondos públicos y se reflejan los datos en que el INARES para el curso 2016-2017 se van a mantener se mantiene la oferta de las 26 unidades del año pasado cuando el número a lo mejor solo necesitarían 19 yo quiero decir que este esfuerzo no supone un derroche alguno de recursos públicos sino que viene a ratificar la apuesta por mantener un equilibrio en los centros educativos y consolidar el sistema educativo público más grande del país que el de Andalucía señor Brice en absoluto estoy de acuerdo con usted en que un alumno en la escuela concertada salga más barato que un alumno en la escuela pública no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con eso igual que no estoy de acuerdo en el tema de la calidad yo creo que aquí cuando menos lo mismo yo creo que lo justo es decir que cuando menos la misma cuando menos cuando menos la misma mire yo quiero decir que nosotros como partido socialista que somos nos regimos ideológicamente y nos hemos regido siempre por un principio muy claro por el principio de igualdad de oportunidades y esa igualdad de oportunidades hunde sus raíces en lo público fundamentalmente en la educación pública por eso vamos a votar a favor de este manifiesto y esto no quiere decir que vayamos contra nadie y contra nadie que yo ya estoy muy cansada de oír eso no vamos contra nada ni contra nadie es una cuestión ideológica somos el partido socialista y estamos hoy defendiendo lo público también en este caso el partido socialista en Linares es equipo de gobierno y tiene la responsabilidad de gobernar para todo el mundo y se debe a toda la ciudadanía y desde aquí apoyaremos siempre a todos los centros educativos de nuestra ciudad que nos necesiten sean del tinte que sean del color que sean sean públicos sean concertados sean privados porque como responsables de la ciudad vuelvo a repetir como equipo de gobierno creo que nunca le hemos dado la espalda a nadie nunca y creo que en este pleno se ha apoyado siempre a todo el mundo que nos lo ha pedido a la escuela concertada cuando ha sido la concertada y todo el mundo que lo ha necesitado en cada momento no queremos que se le supriman unidades absolutamente a nadie no queremos claro que no eso va en perjuicio de la educación en perjuicio de nuestra ciudad en perjuicio de todo el mundo vuelvo a repetir esto no tiene que ser un ataque me duele el argumento del ataque esto no es un ataque no vamos contra nada ni contra nadie pero creo que ideológicamente como partido socialista hoy tenemos que decir sí a lo público muchas gracias señora García algunas cuestiones en primer lugar por varios motivos agradecer el discurso de la señora García porque ya tuvimos una discusión en este pleno y fue una discusión dura y fue el resultado fue distinto y yo desde luego me alegro mucho de que el partido socialista vaya a votar que sí a esta a esta proposición y además creo que ha hecho una tiene una cosa muy buena su discurso y es que se hace a centrarse fundamentalmente en la cuestión de quién ha soportado objetivamente quién ha soportado durante estas últimas décadas el descenso de natalidad en Linares y en toda la provincia en las principales ciudades y digo principales ciudades en cuanto a población por algo que diré después cuando se habla aquí demagógicamente o desinformadamente sobre si es más barato o es más caro la asignanza pública que la privada concertada hay una cosa que estoy de acuerdo con este señor Trujillo la cuestión de la planificación claro si es que sea así el problema es que no se ha planificado o se ha planificado de aquella manera y claro que y claro que hay que hay responsables políticos de esto en la última década por supuesto en eso estoy de acuerdo con usted hay una falta de planificación o una planificación interesada que ha llevado a que se acaben dando estas circunstancias porque vamos a ver cuál es la historia de la dualidad de centros públicos ojo red pública de centros centros públicos y centros financiados con dinero público que no es lo mismo pues no me vayan a decir ustedes que es que no se lo digo a usted sino en este caso a la intervención de la señora Issa es que también la concertada es pública no no señora Issa está financiada con fondos públicos pero no es pública es privada concertada y está financiada con fondos públicos y ahora diremos también algo más sobre eso en un momento dado la administración central el gobierno central en su momento después de la transición resulta que tiene que afrontar una realidad educativa mucho más profunda mucho más seria que la que había durante la dictadura en la que había que llevar a más a muchos más alumnos y alumnas a los centros educativos para que en España hubiese una formación para la mayoría a ser posible para todos los ciudadanos y ciudadanos de este país y entonces pues de alguna manera el gobierno por decirlo así echa mano de los conciertos porque en ese momento les resultaba más fácil utilicen ustedes la palabra que quieran crear una serie de centros pues echar mano de los centros privados y ofrecer esos conciertos pero ya que a usted le gusta a veces hacer las comparaciones un poco gruesas esto es como si usted tiene un piso en alquiler y tiene un piso en propiedad y cuando no puede mantener los dos pues cierra el que tiene en propiedad y se queda con el que tiene en alquiler por poner un ejemplo grueso por poner un ejemplo grueso porque los centros del Estado los centros de la administración sea el Estado central o sea el Junto Andalucía son los centros públicos y lo otro era una forma de paliar en su momento o así se entendió o así debió de entenderse que no es una cuestión de expectativas es una cuestión de es que hemos creado expectativas pues mire usted cada uno se crea las expectativas que quiere pero si la administración hubiese sido clara y hubiera dicho vamos esto es temporal o esto es mientras se pueda mantener o esto es en previsión del descenso de natalidad si hubiese hecho otra planificación pues no estaríamos hablando de lo que estamos hablando y si la administración pública se hubiera atrevido y a mí me alegró ver la expresión valentía en este en este manifiesto se hubiera atrevido a enfrentarse a determinados poderes fácticos pues a lo mejor no nos veríamos en esta situación en la que nos encontramos claro yo es que yo creo que la señora García ha hecho un discurso donde está dicho lo que había que decir pero ante algunas cosas que se han dicho ponemos remedio que responder claro el descenso de natalidad vamos a bajar la ratio señor Brice ¿hasta cuándo bajamos la ratio? ¿infinitamente? no y cuando haya que bajar de 18 ¿qué hacemos? vamos infinitamente bajando la ratio hasta que nos quedemos con un alumno por centro y entonces por línea y así mantenemos los centros públicos vamos a hablar de recursos públicos con seriedad si no se puede mantener todas las líneas de centro lo que se está diciendo aquí en esta proposición y lo que dice esta plataforma es que deje de soportar ya la enseñanza pública ese descenso de la natalidad y que se empiecen a cerrar conciertos que se empiecen a cerrar conciertos pero no porque se vaya contra la concertada porque sí sino porque es sencillamente una cuestión que ni siquiera es una cuestión ideológica casi aunque para mí pueda ser también como dice el señor Carlos Peña que ni siquiera es una cuestión ideológica eso sí que es sentido común mantener los centros propios y no seguir manteniendo los centros que son de otras que a veces obedecen a otros intereses privados que en su momento puede tener un interés y que en su momento ha podido ser necesario dejémoslo ahí pero que está claro que ahora supone por la pérdida de calidad y de recursos para la enseñanza pública por lo que voy a decir también a continuación se dice que la enseñanza es que la enseñanza concertada es más barata eso es una falacia eso ustedes lo habrán leído en los titulares de la razón seguramente pero pero eso no es no es cierto eso no es cierto y además demuéstreme usted con datos que eso es así porque cuando se dice que es más barata se omite claro vamos a hacer las estadísticas lo que vale un alumno pero usted está omitiendo que la enseñanza privada concertada existe únicamente en aquellas ciudades o únicamente o casi únicamente porque puede haber concertado en pueblos más pequeños pero que existen en las grandes ciudades o ciudades medianas en el medio rural en general no va a encontrar usted la enseñanza privada concertada y se llega a la pública y tiene que hacer una inversión cuesta dinero cuesta dinero que la enseñanza pública llegue a cualquier rincón de España eso cuesta dinero entonces claro ustedes hacen la media claro sale más barato sale más barato también sale más barato también porque las condiciones porque porque la pública ofrece servicios que no sea la concertada y porque la concertada lo único que el Estado le da es el salario de los profesores por cierto y poco más claro sale más barato ahora eso sí mantenimiento me apuntan por ahí eso sí cuánto le acaba saliendo a las familias realmente a muchas familias en muchos casos es llegar a su hijo a un concepto concertado van a decir ustedes que es más barato no es más barato no es más barato señores sepan ustedes como se pongan efectivamente qué educación o qué enseñanza o la administración está haciendo una inversión pública para toda España y por eso tiene que llegar a cualquier rincón de España cosa que no hace la privada concertada porque no le interesa porque es una empresa sencillamente eso ni siquiera lo critico es así pero hombre no digamos utilizando falsamente los datos que es más barata porque no es cierto la sacrosanta libertad de elección de centro ¿cualquier alumno de Linares tiene la libertad para ceder a determinados centros de Linares con ser pirados concertados señores contésteme usted eso luego si quiere libertad de elección de centro estamos haciendo con dinero público guetos lo dice también el manifiesto pero llevo diciendo yo eso mucho tiempo porque lo estoy viendo porque lo veo día a día con dinero público estamos haciendo guetos permitiendo que haya una preselección del alumnado y diciendo que no es que haya libertad de centro de elección de centro que tienen los padres porque lo dice la constitución la constitución no dice lo que ustedes dicen la constitución se interpreta se hace una interpretación pero la interpretación de la constitución de lo que dice la constitución no se tiene que interpretar que tiene que haber colegios privados concertados y que tienen que ser sufragados con centros públicos donde muchas veces se sellen hasta valores anticonstitucionales señores a veces no voy a decir todos los centros ni en todas las ocasiones sí lo digo lo digo lo digo porque con más no he nombrado a nadie pero bueno entonces ya es una cuestión a lo que estamos aquí a lo que nos estamos refiriendo hablan ustedes de libertad hablan de tenía que tengo aquí muchas cosas anotadas me imagino que ustedes van a responder a mi segunda intervención y lo que sí lo que sí quiero decir es que efectivamente estamos convencidos también en Izquierda Unida por eso no hemos adherido a este manifiesto con independencia de lo que pasa aquí aunque parece que el Partido Socialista parece que no va a aprobar Izquierda Unida se ha adherido ya a este manifiesto y entendemos que que la enseñanza pública es la enseñanza que garantiza la igualdad la libertad la igualdad de oportunidades y los valores democráticos y constitucionales y que no debe ser simplemente subsidiaria y que la educación que usted quiere darle a sus hijos tiene su derecho de dárselo en su casa y donde usted considere oportuno creo que la escuela lo que tiene que hacer es enseñar ciencia enseñar valores democráticos y enseñar lengua matemática historia etcétera etcétera muchas gracias es muy interesante su intervención dice usted bajar la ratio ¿hasta cuándo? pues hasta que sea necesario hasta que sí, es que es muy simple yo no sé por qué es tan difícil de entender que no queremos que se echen profesores a la calle es que yo creo que es muy simple que nos aguantemos que no se corten líneas que no echemos a profesores a la calle a ninguno que no se cierre ninguna línea ni en la pública ni en la privada concertada si usted prefiere llamarlo así que no se despida gente yo creo que es muy sencillo le voy a poner ahora su mismo argumento en su contra vale, vamos a ir cerrando colegios y cuando hagan falta los abrimos volvemos a abrirlos y cuando vuelvan a hacer ya no hagan falta los volvemos a cerrar y la gente a la calle y luego la volvemos a contratar y si son centros públicos ¿qué hacemos? mandamos a los profesores a otro lado y luego los traemos cuando haga falta pues habrá que adaptar la ratio evidentemente que es un sobrecoste que va a generar un sobrecoste pues habrá que asumirlo yo creo que la entiendo que la sociedad está preparada para asumir un sobrecoste yo quiero pensar que esto es puntual esta bajada de la natalidad que en algún momento Linares remontará esa es mi ilusión también puedo estar equivocado entiendo que puedo estar equivocado insisto lo de los valores anticonstitucionales a mí me ha parecido fuera de tono lo siento aquí estamos hablando de los colegios de Linares dudo sinceramente dudo mucho que algún colegio de Linares haga eso con los niños yo creo que eso habría que revisarlo con todo mi respeto se lo digo señor Martínez eso yo creo que ha estado fuera de tono en este pleno estoy seguro que no se refiere a ninguno de Linares o eso quiero pensar al menos y en cuanto a los centros insistí que yo tampoco yo nunca he pensado que esto sea un sesgo ideológico porque hay muchísimos centros concertados que son sociedades cooperativas que no tienen nada que ver con cosas que usted a lo mejor no esté tan de acuerdo entonces no sé y insisto lo de los valores anticonstitucionales yo casi le pediría no se lo voy a pedir porque no yo creo que no es ni necesario pero eso me parece que ha estado fuera de lugar solamente eso gracias señor alcalde gracias señor Briss y si le rogaría si le rogaría al público que mientras estén interviniendo los señores concejales que por favor guarden el máximo silencio muchas gracias señora Isaac por el Partido Popular cien por cien coincidiendo con la intervención del señor Briss si en cualquier caso se ha detectado cualquier fallo anticonstitucional para eso están los tribunales para que está la justicia para que está la ley si a sabiedad de que se está cometiendo algo no se denuncia se incurre en otro delito que es de encubrir y luego como usted hacía alusiones a la escuela pública concertada la ley de educación de Andalucía aprobada en 2007 defiende el sistema educativo define perdón el sistema público educativo con centros públicos y centros concertados artículo 3 centros públicos y centros públicos concertados así lo define la ley del 2007 de Andalucía y luego hacía alusiones a que en municipios pequeños no se han cerrado centros concertados que conste que como tal y como expresaba el manifiesto esta portavoz y este grupo lo último que quiere es enfrentar a la escuela concertada con la escuela pública porque todos los partidos políticos que estamos aquí estamos a favor de la escuela pública y algunos más que otros a favor de la escuela concertada ambos son complementarios no excluyentes deben de ser complementarios no excluyentes es la modesta opinión de esta portavoz que se lo dice además con todo el afecto y todo el respeto que me consideran nuestra iniciativa todas las iniciativas que presenta Izquierda Unida porque obedecen a algo obedecen como mínimo a un problema que es como empezábamos este debate que es el descenso de la natalidad y para solucionar la preocupación que atenaza a los directores y a los profesores de unos y de otros la solución intermedia salomónica en la que apuntaba el señor Bic que coincidimos desde el partido popular perfectamente que es bajar la ratio de alumnos bajarla a 18 por poner un número que eso seguramente para todos para todos y fomentaríamos posiblemente la calidad de la enseñanza unos años bueno vamos a ver no sabemos ¿verdad? no sabemos pero si hay que hacer un sobreesfuerzo en educación pues vamos a hacerlo merece la pena dicen que el dinero mejor invertido el que se gasta en educación y luego por contestarle algo que dijo que no se habían cerrado centros concertados en municipios pequeños porque allí no hay porque se implantan en ciudades grandes bueno le comento en Jaén existen centros concertados en Porcuna en Villanueva en Villacarrillo y han cerrado últimamente en Cabra de Santo Cristo y en Torre Perogil o sea que sí sí se está sufriendo en muchísimos centros pues la consecuencia de la baja natalidad de que la población cada vez los padres tenemos menos hijos y de que cada vez más complicado posiblemente mucho derive de la situación laboral que estamos padeciendo y sufriendo las mujeres las familias en definitiva podemos buscar soluciones intermedias que nos reconcilien a todos que no hagan daño a nadie que pueden cuando hay voluntad de hacerlo se pueden hacer y no volver a tirar la piedra al balcón vecino decir concertada no concertada sí si ahora hay que hacer algún sacrificio vamos a hacerlo pues analizando las cosas viendo de verdad dónde están dónde se pierden los puestos de trabajo el profesor de la concertada lo pierde el profesor de la pública lo trasladan a lo mejor a veces en la misma ciudad en definitiva no le podemos aprobar este manifiesto porque en el apartado cinco cinco dice algo que en lo que estamos desde el partido popular frontalmente en contra dice lo siguiente se lo refresco demandamos a la consejería de educación firmeza a la hora de suprimir conciertos educativos el partido popular está en contra de suprimir conciertos educativos muchas gracias muchas gracias señora Isaac alguna intervención más me parece muy bien que ustedes estén en contra de que se suprima un concerto educativo yo tampoco estoy diciendo y estoy defendiendo en este pleno que se suprima la concertada porque entre otras cosas es imposible vamos a ver si centramos el debate yo he podido dar algunas opiniones de algunas cuestiones que ustedes de los distintos grupos que han intervenido en contra de la moción han dicho evidentemente nadie está aquí planteando que vamos a suprimir mañana la concertada lo que estamos planteando y si demandamos firmeza y demanda la plataforma no se olvide que esta moción aunque la suscribamos cien por cien no la hemos elaborado nosotros nosotros hemos elaborado el acuerdo que es que nos adhiramos que se adhiera el ayuntamiento pero si reclamamos esa firmeza firmeza para suprimir conciertos educativos cuando la ratio baja perdón cuando la natalidad baja precisamente porque la está soportando la pública y nosotros tampoco queremos yo no creo que se eche a la calle a ningún profesor de la concertada eso se lo garantizo que yo no creo que se le eche a nadie a la calle pero que tampoco es cierto que solo pierden solo pierden puestos en la concertada en la pública se pierden puestos a un funcionario lo trasladan pero cuantos puestos de profesores interinos se perdieron con el último recorte cuando se subió el horario de los profesores que estaban en plantilla pues se perdieron muchísimos puestos de trabajo señores que eran públicos porque estábamos hablando de profesorado que era interino y que no tenía un puesto de trabajo fijo con un funcionario al que lo trasladan y con independencia de lo que eso le pueda suponer no pierde su trabajo podemos hablar de otras muchas cuestiones pero si es verdad que se han perdido muchísimos puestos en la pública tanto en infantil como en primaria o secundaria claro que sí es que eso ya se han perdido ya se perdieron en su momento entonces la cuestión de la equidistancia ya no vale si es que ya no vale porque ya ha sido soportado por una parte solo por una parte en general ¿puedes poner esto en algún ejemplo concreto? bien yo no hablaba de que no se habían cerrado ahí me temo que había un malentendido yo me refería a que en los pueblos pequeños en general en la mayoría de los pueblos pequeños y en el medio rural no existe la concertada en la mayor parte y lo ponía como argumento de que no se podía decir que era más barata porque claro la inversión que hace la administración en la pública claro que en volumen puede ser mayor precisamente por esas cuestiones y porque las condiciones en muchos casos del personal laboral o del personal docente en estos centros concertados son peores pero incluso con los recortes que se aplicaron en su momento y después con el Partido Socialista con el Partido Popular que ambos lo aplicaron en su momento resulta que descendió aún más lo que costaba la plaza por alumno en la pública que en la privada que incluso aumentaba y hay estudios avalados por el Consejo Escolar Estatal que lo demuestran por tanto yo simplemente hablaba de esas cuestiones soluciones que se sienten las administraciones que se sienten las administraciones competentes para solucionar la cuestión de que no se echen a los profesores y que los profesores de ningún sitio en este caso pero lo que no puede ser lo que no puede ser es que sea únicamente la enseñanza pública la que haya soportado esto y la baja de la ratio a la que se refiere el señor Brie pues señor Brie es que claro es que no se puede es que decimos vamos a poner ahora un tope pero es que ese tope al final puede acabar bajando y la cuestión de la baja naturalidad demográfica no es solo una cuestión de la crisis ni una cuestión de Linares o sea la baja naturalidad es algo progresivo que se va a ir produciendo porque vivimos en el mundo occidental y porque la pirámide de población es la que es y de paso damos una clase geografía humana es decir entonces no se va a recuperar así porque sí esa pirámide de población y entonces la planificación tiene que estar teniendo en cuenta teniendo en cuenta que el descenso va a seguir produciéndose pero ni siquiera por la crisis ni siquiera porque Linares tenga la situación que tenga sino que eso es que se va a producir aunque Linares estuviera mejor que nunca y entonces de lo que se trata aquí es de que efectivamente no podemos estar bajando infinitamente la ratio y voy a poner un ejemplo exagerado y un poco de broma pero no se puede estar bajando la ratio infinitamente y entonces la administración tiene que tomar una decisión y lo que se reclama es que la decisión sea pues sí firmeza y valentía para cerrar conciertos cuando se le acabe cuando se acabe el mismo y no se cierren más líneas públicas porque no es cuestión de decir es que es un enfrentamiento es que no sé qué la privada contra la concertada no es que solo hay uno es que ahora mismo dice esto es un ataque no esto es un contraataque señor Brice esto es un contraataque porque ya se lo lleva atacando incluso por la administración de manera voluntaria o no a la enseñanza pública se la está atacando desde hace mucho tiempo y esa es la reivindicación que trae aquí esta plataforma y la que nosotros nuestro grupo trae aquí para su consideración muchas gracias eso hizo que los agricultores y ganaderos se desplazaran desde las zonas rurales para vender sus productos y abastecer a las ciudades originando zonas itinerantes de mercadeo estas zonas ambulantes de mercadeo han ido evolucionando con el propio desarrollo de la humanidad y las diferentes civilizaciones así a principios del siglo II fue construido el mercado de Trajano considerado como el primer mercado de la historia con una ubicación fija e instalaciones de obra avanzando varios siglos en la historia nos situamos en la edad moderna en nuestra ciudad el mercado de Linares ha ido evolucionando con la vida de la ciudad cambiando en varias ocasiones su ubicación desde la lonja de Santa María a la plaza Ayuntamiento o a la plaza San Francisco tras alcanzar Linares el título de Villa el mercado es trasladado al final de la calle Santiago en el año 1877 y se establece de forma definitiva en este emplazamiento donde se construyen casetas de madera para albergar los puestos comerciales durante varios años se intentó dotar a la ciudad de un mercado de abastos dignos de una ciudad como Linares a principios del siglo XX fue construido el primer mercado en la ciudad dividido en dos zonas una de fruta y verdura y otra de carne y pescado a finales de este mismo siglo el edificio de fruta y verdura es demolido y se construye un nuevo edificio con parques subterráneos mientras que el edificio para carne y pescado se mantiene con algunas remodelaciones en su interior estas remodelaciones como ha sido como la construcción de nuevos puestos dejando atrás la historia y el pasado nos situamos en el presente así la etapa de decadencia en la que vive actualmente la ciudad de Linares tras el cierre de la mayoría de nuestra industria y muchos comercios ha traído consigo el cierre de las que hasta entonces eran las plazas de fruta y verdura en diciembre del 2014 se cierra definitivamente la plaza de fruta y verdura como consecuencia de la falta de adecuación del edificio a la normativa y a la falta de interés por modernizar este edificio tras el cierre todos los puestos de fruta y verdura fueron trasladados al edificio del mercado de Santiago donde actualmente comparte espacio con los puestos de carne y pescado desde Ciudadanos Linares apostamos por consolidar el pequeño comercio local de nuestra ciudad e impulsar y modernizar el mercado municipal adaptándolo a las necesidades actuales de la sociedad contando con la participación del colectivo de comerciantes con el que nos hemos reunido y el que nos ha trasladado muchas de estas propuestas concluimos esta propuesta con la esperanza de que el resto de los grupos políticos voten a favor y en Ciudadanos Linares creemos que estas medidas van a dar un nuevo impulso al comercio tradicional de la ciudad le va a dar capacidad para que el pequeño comercio pueda competir con las grandes superficies y la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo en la ciudad de esta manera podemos evitar el cierre del único mercado de abasto con el que contamos actualmente hecho que cada día parece más cercano en consecuencia Ciudadanos Linares propone el Pleno el siguiente acuerdo en primer lugar entendemos que el mercado de abasto necesita una serie de medidas que lo adopten a las necesidades de los comerciantes y clientes y lo hagan más competitivo en este sentido instamos al equipo de gobierno a los siguientes puntos primero que se mejoren las instalaciones del mercado especialmente a las que se refiere a la climatización mejora de acceso a señalización y problemas con los malos olores segundo acelerar la adjudicación de todos los puestos vacantes y buscando un incremento en la oferta del mercado de abasto y tercero estudiar junto con los comerciantes de la plaza un horario de apertura más acorde a los estilos de vida actuales segundo punto que los estudios y expedientes administrativos necesarios estén finalizados en un plazo máximo de cuatro meses muchas gracias muchas gracias señores pues nada más que apuntar que nos parece una bruta acertada la vemos muy sensata yo creo que añadir cierto dinamismo económico a la zona sería muy positivo y que además en una forma yo creo que de apoyar al pequeño comercio de esa parte de ese centro de Linares que está un poco por desgracia se puede estar quedando un poco a traspié del resto de la ciudad y del centro comercial abierto por tanto pues nosotros no tenemos mayor inconveniente en votar a favor ya le transmití este sentir en el pleno anterior que no se pudo traer la moción finalmente y nada reiterarlo muchas gracias 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 bueno nuestro grupo también ve favorablemente esta moción entendemos que efectivamente las razones que te ha apuntado el señor Brin que puede ser que es una moción interesante y que por tanto la vamos a apoyar diciendo también con algún matiz no matiz sobre la moción sino decir que bueno que tampoco se parte en esta cuestión de cero ustedes recordarán cuando al principio de la corporación anterior se dio las circunstancias se dio la situación de que tenían que desplazarse los los judicatarios de los puestos al antiguo al antiguo mercado se han venido viendo en comisión en la comisión de salud y consumo pues ha venido viendo desde el principio desde la primera reunión que tuvimos el 14 de julio ya se hizo mención por parte de nuestro grupo del partido popular y las mejoras que se proponen siempre están condicionadas cada vez que nosotros intervenimos en este sentido se condiciona lógicamente a la aprobación de la ordenanza del mercado entonces nosotros hemos intervenido en prácticamente todas yo me he traído las actas en las que se hace mención a nuestro interés por la ordenanza municipales porque esto era un asunto prioritario para nosotros lo llevábamos en nuestro programa estas medidas son adecuadas son adecuadas también nosotros tenemos algunas más que vienen de las reuniones que hemos tenido con los comerciantes del mercado de abasto y que nos han transmitido otras necesidades además de estas en principio estas están bien porque son las que son porque son las que son necesarias aunque se pudieran aumentar que es lo que nosotros intentábamos hacer en comisión perfilar y aportar algunas cosas más no vamos a volver al humanido de vamos a llevarlo a comisión en fin entiendo que esto cabe aumentar pero claro siempre he condicionado a la ordenanza municipales entonces nuestra intención desde luego es acometer estas mejoras hasta tal punto que el propio concejal de salud y consumo el señor Campos se comprometió personalmente conmigo a que antes de irse iba a intentar que las ordenanzas se quedaran aprobadas para llevarlas que las viéramos y nos pusiéramos a trabajar el tiempo desgraciadamente ha corrido en contra nuestra yo sé y me consta que su intención era sincera y que lo quería hacer pero no le he dado tiempo lo reflejamos en el acta en el último acta también esto porque era un asunto que teníamos que era recurrente que venía saliendo entonces a nosotros nos parece si traer este asunto a pleno agiliza la aprobación de la ordenanza nos parece bien vamos a votar que sí lo que no nos gustaría es que votáramos que sí y que luego después siguiéramos condicionados a que se apruebe la ordenanza entonces esa sería nuestra única pega pero en principio bueno en principio y en final nos parece bien y vamos a votar que sí gracias muchas gracias señora Pérez señor Gómez por el partido socialista gracias señor alcalde señoras y señores concejales público asistente a este pleno bueno en principio habría que decir que el partido socialista asumió una serie de actuaciones dentro del mercado de abasto en una primera actuación como ya ha comentado el señor Martínez se llevó a cabo una serie de mejoras en este mercado cuando se trasladó a finales del 2014 creo efectivamente que fue bueno pues se realizaron nuevos cierres del edificio se pintó interiormente el edificio se pusieron nuevos suelos en el interior de los puestos se arreglaron los puestos de venta se realizó un nuevo puesto para oficinas de consumo se mejoró la accesibilidad entre otras cosas con la construcción de una rampa accesible por la puerta principal se instaló el aire acondicionado y la climatización del edificio se revisó y se mejoró la red eléctrica y se revisó y se mejoró también los invernales esto lo hicimos con personal del plan de empleo local y del plan de empleo de la Junta de Andalucía y con una inversión de 60.000 euros evidentemente hay actuaciones pendientes nosotros vamos a votar a favor esta propuesta porque no puede ser de otra forma porque además hay un compromiso hay un compromiso con la asociación de comerciantes del mercado que viene a decir exactamente lo mismo que ustedes dicen en su moción concretamente el compromiso que nosotros firmamos con el colectivo de los comerciantes para realizar en este año y en este y en el próximo año era precisamente la intensificación del servicio de limpieza el estudio con los placeros de la ampliación del horario de apertura del mercado la adjudicación y apertura de la totalidad de los puestos del mercado instalación de un equipo de megafonía con hilo musical ambiental y mejora de todos los accesos del edificio con la colocación de barandillas y pasamanos ¿por qué no se ha hecho esto hasta ahora? bueno pues porque ahora mismo los recursos como saben como saben todos ustedes son escasos por eso todavía no hemos podido acometer estas reformas pendientes y estamos a la espera de contar con personal cualificado del plan de empleo de la junta del plan de empleo local en el próximo mes de abril pues esperamos comenzar con estas con estas reformas ¿no? en cuanto al horario y en cuanto a la adjudicación de todos los puestos sé que ha habido conversaciones con el anterior concejal y con los comerciantes de la plaza para impulsar este estas mejoras que ustedes indican en la moción y con la cual nosotros estamos también totalmente de acuerdo y yo creo que esto que hemos planteamos aquí que ustedes plantean en su moción independientemente de la ordenanza que evidentemente tiene que que fraguar y llevarse lo antes posible pero esta obra no implica una cosa no implica la otra ¿no? muchas gracias muchas gracias señor Gómez señor Erbá por Ciudadanos muchas gracias en primer lugar dar las gracias tanto a CILUS como a Izquierda Unida por el bueno por su voto favorable a esta medida igualmente al Partido Popular como al Partido Socialista por votar a favor pero si en este caso si matizar algunas cosas a ambos en cuanto al Partido Popular decirle que las medidas que nosotros traemos aquí no contradicen en ningún momento las ordenanzas actuales estamos a favor de revisarlas y de volver a y de volver a verlas pero que las que traemos hoy aquí no lo que traemos hoy aquí es un primer paquete porque ya le anuncio que tenemos pensado volver a traer más medidas un segundo paquete de medidas para el mercado de abasto y es más si creo que usted tiene conocimiento esta cuando nosotros presentamos esta moción a primero del mes de febrero fue tan específica que nos tuvimos que volver a rehacerla y hacerla un poquito más general en cualquier caso le agradecemos su voto cuanto al Partido Socialista si sabemos todos los los compromisos que ustedes han adquirido a lo largo de este tiempo pero si es cierto que en las conversaciones que nosotros hemos tenido con los comerciantes esta medida le apremia entonces la intención de traerlo aquí es para acelerar en lo que cabe las medidas tanto de climatización que por cierto el aire acondicionado del edificio no sé si está instalado pero si está instalado está apagado en verano está apagado se lo puedo asegurar porque aire acondicionado en el edificio no hay pero en cualquier caso si el traerlo aquí consigue que esto se acelere que se acelere las medidas de climatización señalización porque no hay nada que indique que ese edificio es un mercado no hay nada alguien de fuera de Linares no tiene por qué saberlo podemos acelerar tanto el pliego de condiciones para la para la adjudicación de los puestos que están vacantes y podemos empezar ya a hablar del horario de tarde de la plaza pues la verdad que bienvenido sea en cualquier caso también le agradecemos su voto a esta a esta moción y espero que esto sea y esto ya digo va a ser un primer paquete porque tenemos pensado traer nuestro segundo paquete de medidas para la dinamización del mercado muchas gracias muchas gracias señora Paz y bueno aprovechando que van a tener que verse vean ya ese segundo paquete así agilizamos un poquito más de tiempo alguna intervención más señora Pérez por el partido popular la ordenanza del mercado no se habían llevado todavía no se han llevado a la comisión ni la hemos visto porque están pendientes del último paso de la secretaría general eso es lo que nos han dicho en comisión no sé si ustedes tienen otra noticia de esto porque me ha pillado un poco a contrapié lo que usted ha dicho de que no contravienen la ordenanza yo cuando nosotros hemos preguntado por la adjudicación por el sistema de adjudicación de puestos nos dicen que el sistema todavía no está revisado que corresponde a una ordenanza antiguas que ya están las nuevas pero que no están para llevar la comisión porque le falta un último paso burocrático administrativo entiendo yo y a eso es a lo que yo me refiero cuando digo que espero la ordenanza por eso me ha sonado raro que diga usted que no contravienen la ordenanza porque no la han llevado todavía las nuevas gracias muchas gracias señora Pérez si quiere usted aclarar algo más señora Paz no simplemente por contrastar información de la que usted tiene con la que tenemos nosotros cuando me refería que no se contradecía con la ordenanza nos referíamos a las medidas de climatización señalización etcétera etcétera en cuanto a la adjudicación de los puestos que están vacantes si sabemos o se nos ha trasladado que están a la espera del pliegue de condiciones eso sí es cierto de la ordenanza por tanto pero vale muchas gracias pues si les parece pasamos a la votación bueno no hace falta se aprueba por unanimidad señor secretario punto número 9 moción del grupo CILUS sobre ampliación del horario de la biblioteca municipal de Linares señor Briss como saben versa sobre la ampliación del horario de nuestra biblioteca municipal la biblioteca municipal de Linares es utilizada por nuestros vecinos no solo para la lectura de libros o recogida y entrega de los mismos sino que este edificio cuenta con unas salas de estudio individual y salas para trabajo en grupo permite la lectura de prensa y posee una sala con ordenadores con respecto a los estudiantes universitarios que acuden a la biblioteca municipal decir que los exámenes en la universidad de Jaén están fechados generalmente en enero mayo y julio nos encontramos con una situación en la que la biblioteca restringe el horario a sus usuarios en navidad y en verano que son meses habituales de estudio sin contar con que los exámenes de septiembre de los estudiantes de bachillerato y selectividad están fichados para primeros de ese mes mención aparte merecen estudiantes de oposiciones y otras formaciones no arregladas que requieren de amplias jornadas de estudio diario y que confirman la situación actual en la que el horario de la biblioteca se muestra insuficiente tras el cierre de los antiguos edificios de la escuela politécnica superior y el inicio de la actividad en el campus científico-tecnológico se produce una situación en la que muchos estudiantes que antes usaban las amplias salas de estudio de la politécnica las cuales admiten estudiantes de todo tipo dando un servicio que trasciende a su propio alumnado tienen que ir hasta el nuevo campus para poder estudiar en la actualidad la biblioteca municipal presenta un horario de lunes a viernes de diez a una y de cuatro y media a ocho con el cierre de sábado y domingo y con un horario súper reducido podemos hablar durante las vacaciones de verano semana santa y navidad en la que solo abre de nueve y media a una y media si apostamos como me consta desde el equipo de gobierno por que Linares sea una ciudad atractiva una ciudad universitaria debemos mejorar sin duda los servicios que los estudiantes necesitan además de aprovechar los recursos que este ayuntamiento tiene a su disposición en concreto ya hablamos de una biblioteca municipal que tan solo abre seis horas y media al día de lunes a viernes no permite una utilización eficiente de un espacio que aunque sea limitado nos parece que ofrece múltiples servicios a la ciudadanía es por esto que sometemos a la consideración de este pleno tres acuerdos en primer lugar instar a la área implicada a la ampliación del horario de la biblioteca municipal de nueve a dos y media y de cuatro a nueve y media de lunes a sábado durante todo el año a excepción de los festivos evidentemente oficiales en segundo lugar instar a la área implicada a implantar un horario continuo de apertura al público durante los periodos concretos de exámenes de bachillerato selectividad y universidad de Jaén y en tercera instancia y en tercera instancia este es el bonus instar al área de educación y cultura a que estudie la posibilidad de habilitar si existieran otros espacios municipales como salas de estudio muchas gracias señor bris señor herbá por ciudadano muchas gracias señor molla desde ciudadano aplaudimos la la moción presentada por silu más nos parece que refleja la realidad de la vida del estudiante ya sea tanto de bachiller como universitario como de cualquier tipo de oposición porque como bien planteaba digamos indirectamente la biblioteca de la antigua escuela de peritos prestaba este servicio indirectamente y además iba estudiante de cualquier tipo ya no solamente de la universidad de Linares tanto de la universidad de Jaén como de la universidad de fuera con la desaparición de la convocatoria de septiembre en la universidad de Jaén la biblioteca durante de la escuela de peritos cierra empezó a cerrar en el mes de agosto un mes que bastante crítico para los estudiantes que se presentan en esta convocatoria además se traslada desde la zona donde estaba a la nuevo campo entonces creemos necesario que Linares haya una biblioteca en el centro de Linares con un horario suficientemente amplio como para que estos estudiantes puedan hacer pueden hacer uso de ella con lo cual nosotros de Ciudadanos vamos a votar sí a la moción y además nos parece muy positiva para una ciudad que en el futuro se tiene que elegir como una ciudad universitaria y del conocimiento muchas gracias muchas gracias señor albás en la misma línea en la que interviene el señor albás también nos parece una propuesta interesante una buena propuesta es cierto que habrá que estudiar también la reorganización de personal y otras cuestiones pero bueno eso puede estudiarse porque es interesante además nos parece interesante también concretamente la tercera propuesta la de estudiar la posibilidad de habilitar otro espacio si fuera posible que podría buscarse y ver si bien dentro del edificio de la biblioteca o en otro departamento municipal yo creo que eso puede ser interesante y habilitar ese espacio como bien se decía por parte de mi antecesión en la palabra en el uso de la palabra para una ciudad universitaria por lo tanto vamos a votar favorablemente a la moción muchas gracias muchas gracias señor Martínez señora García que bueno no importa discúlpeme usted siempre existe no pasa nada ya ya bueno el partido popular está de acuerdo con la moción que presenta Javier Brí en el fondo aunque con algún matiz que le queremos hacer en la forma nosotros ya llevábamos nuestro programa la adaptación a los nuevos tiempos de la biblioteca municipal en la que incluíamos la posibilidad de contemplar que se pudiese ampliar el horario y además por otro lado hace unos meses en una comisión de cultura también sacamos el tema para ver si se podría empezar a estudiar un poco la posibilidad de ampliar el horario ¿no? para nosotros la cultura y la educación pues una prioridad ¿no? por lo tanto nos vamos a sumar a su propuesta ¿no? aunque consideramos que como le he dicho antes que hacerle algunos puntos por comentarle algo ¿no? que nos hubiera gustado que a lo mejor no sé si lo ha hecho a lo mejor me cedo es lo que le voy a decir si no usted ahora me corrige si ha ido a hablar con el personal con los empleados con la dirección de la biblioteca para saber un poco lo que necesitarían ¿no? pues para poder ampliar ese horario nosotros sí hemos estado hablando con ellos nos han dado un poco la información de cómo se podría ampliar ese horario a lo mejor no todos los fines de semana o todo bueno pero bueno ampliarlo hasta el sábado como ustedes dicen pero para eso es verdad que se necesitaría una propuesta ¿no? que exige un poco la ampliación de personal ¿no? que realmente bueno no nos corresponde a nosotros decirlo ¿no? por lo tanto el Partido Popular va a votar sí a su moción ¿no? porque además creo porque se debe dar la suficiente facilidad a los estudiantes de Linares si como usted bien ha dicho Linares es una ciudad o queremos que sea una ciudad universitaria se necesitan darle todas las facilidades a los estudiantes desgraciadamente puede suceder que Linares haya en muchos domicilios muchos estudiantes pues que no tengan las condiciones apropiadas o adecuadas para poder estudiar en sus casas y muchos necesitan algunas salas de estudios bibliotecas o es decir otras ubicaciones ¿no? para poder estudiar favorablemente por lo tanto lo único que queremos incidir es que sí queremos que debe de existir y poner todos los medios ¿no? sobre todo las temporadas de exámenes como usted muy bien ha dicho porque creemos que se queda corto el horario de la biblioteca en ese caso ¿no? entonces no nos oponemos a facilitar el estudio porque si fuese así demostraría poca concienciación con los jóvenes de Linares muchas gracias muchas gracias señora del Olmo y ahora sí señora García no me voy a extender mucho pero sí quiero hacer algunas consideraciones puesto que tengo la sensación de que esta tarde estoy ya un poco vista porque es la tercera la tercera moción que paso a a debatir pero bueno sí quiero hacer algunas consideraciones es cierto que cuando llegó a mis manos esta moción no me gustó demasiado no me gustó demasiado la forma estando de acuerdo con el fondo pero no me gustó demasiado la forma el señor y yo ya lo hemos hablado y hemos llegado creo que ahora ya sí hablando no hemos entendido yo es una una consideración y una diferenciación que sí quiero aprovechar estos micrófonos y este pleno para hacer la diferenciación el señor Brice yo ya después si lo he entendido el señor Brice está hablando del continente de la biblioteca como lugar de estudio no del contenido pero yo sí quiero decir aquí que la biblioteca municipal aparte de un lugar donde estudiar es mucho más es mucho más y eso sí quiero sí quiero resaltarlo esta tarde y yo sé que todos los presentes vamos a estar de acuerdo con eso y el señor Brice primero porque además le entiendo buena voluntad en esta moción y ya digo que yo después he entendido perfectamente lo que él está pidiendo está pidiendo una ampliación de horario a la que todos los grupos políticos están sumando y yo también no seré yo no seré yo quien diga quien diga lo contrario pero eso sí quería sí quería decirlo porque la biblioteca municipal lo que hay dentro las personas que allí trabajan con las que yo tengo la suerte de trabajar durante hace muchos años trabajan mucho y muy bien y entonces de alguna manera es cierto que cuando esta moción al final usted lo presentó en los medios todo llega todo se sabe y bueno pudiera parecer que la biblioteca posiblemente vamos posiblemente el horario posiblemente sea insuficiente pero eso no tiene nada que ver con la cantidad con la cantidad de actividades que la biblioteca tiene y no quiero aburrir con cifras pero sí me parece de justicia decirlo que en el año 2015 tuvo 61.550 visitantes que tenemos 36.383 documentos y fondos que tenemos una media de 13.000 usuarios que utilizan los libros de la biblioteca con una media de 13.500 préstamos y 729 actividades al año que no es moco de pavo quiero decir esa es la vida que alberga nuestra biblioteca municipal en su día a día y en sus actividades dicho esto el continente la sala de que tenga un horario suficiente sí y no me quiero tampoco y tampoco me quiero extender mucho más sí que es cierto que que me parece bien que me parece bien que ese edificio o que ese incluso el edificio que la biblioteca municipal que las instalaciones de la biblioteca o que el edificio entero que alberga otras muchas cosas afortunadamente tenga un horario de apertura mayor perfecto como decía la señora del Olmo Ruiz y se lo agradezco que lo diga este es un tema que ya ha salido en comisión de cultura es una inquietud que ya hemos tenido antes de que usted la trajera a este pleno porque ciertamente no vivimos de espaldas la realidad y es una demanda una necesidad que a todo el mundo de una u otra manera nos ha llegado y como dijimos en esa comisión no depende solamente de pues de mí en este caso como concejala de cultura que no me niego habrá que ver los recursos humanos y económicos que también hace falta para eso aunque solamente sea en una persona en un vigilante o en otro conserje no sé no sé exactamente ahora mismo cuál es la dotación que hay que tener para eso pero que al fin y al cabo a lo mejor lo de la dotación no tengo yo la última palabra a lo mejor de eso también tendrá que hablar el señor Moya y la señora Domínguez se me ocurre quiero decir claro hay que también que contar con esta área en definitiva estando de acuerdo con que con que si se puede prestar un mejor servicio estupendo estando de acuerdo con que el horario se pueda ampliar estupendo y y bueno también tampoco quiero dejar de decir que que tenemos un campo estupendo que estará ubicado donde esté ubicado pero que tiene tiene una bueno a mí me parece que las instalaciones del campo son modernas y estupendas y no están en Cincinnati están ahí un poco un poco más alejadas la verdad es que sí me gustaría también aquí poner un poco en valor el campo y el esfuerzo y la inversión económica que se ha hecho para tenerlo pero eso no quita que se amplíe el horario de la biblioteca y como usted dice ahí incluso se haga extensivo a otros edificios municipales que ahora mismo no se me ocurre cuál pero seguramente haberlo a islo con esto lo que quiero decir es que no me niego no voy a ser yo la que me descuelgue del sí a esta moción pero sobre todo sí que me parecía justo eso hacer la diferenciación entre continente y contenido y que la biblioteca municipal es un servicio magnífico del que yo me siento especialmente orgullosa de su funcionamiento de sus trabajadores muchas gracias muchas gracias señor García y es verdad hemos estado todos y todas luchando por ese campo y no lo dejemos no lo dejemos de lado a ver si ahora con todo el esfuerzo que hemos que se ha desarrollado desde esta corporación municipal para tener ese campo a ver si ahora al final era mejor la escuela de peritos pero que no de todas formas como bien decía la señora Palacio la escuela la biblioteca García Palacio era por nombrar a su madre señora García no le importa ¿no? como decía la señora García la biblioteca hace ya un tiempo tenía un horario más extensivo que al jubilarse la ordenanza tuvo que que mermar su horario porque sabe usted que en los últimos tiempos tampoco sea desde esta corporación municipal como de otras corporaciones no se ha podido aumentar su plantilla esperemos que en este año lo podamos hacer porque fundamentalmente lo que se necesita allí independientemente de otras cosas es una persona más que pueda ampliar ese horario señor Brín para cerrar gracias gracias señor alcalde pues bueno en primer lugar darle la gracia al conjunto de la corporación que yo creo que se ha mostrado sensible con la propuesta nosotros precisamente hemos tratado de dejar los acuerdos lo más abiertos posible de hecho ni siquiera citamos exactamente qué áreas deban ocuparse porque entendemos que no nos compete a nosotros decirlo sino al equipo de gobierno aunque ya que estamos aquí hablando de esto evidente que va a hacer falta personal para reforzar el servicio creo también que estamos en un buen momento para pedirlo por el tema de los planes de empleo etcétera creo que es un momento razonable creo creo ustedes en el equipo de gobierno lo podrán estudiar mejor estoy seguro en ningún caso hablamos del trabajo que se realiza en la biblioteca eso yo creo que ha quedado claro ni tampoco ponemos en cuestión estaría bueno la validez y la utilidad del campo científico tecnológico eso no tendría sentido entonces pues nada más agradecerle a todos la disposición muchas gracias señor Brice por lo tanto queda aprobada por unanimidad hay un antes de pasar a ruego y pregunta hay un punto fuera del orden del día lo vimos en la pasada comisión de 3 de marzo es para la modificación de la tasa de expedición de documentos administrativos la supresión del apartado número 1 del artículo 6 no sé si se acordarán el traer la urgencia sobre todo porque porque corran los plazos lo antes posible para su publicación señor secretario el cobro de la expedición de documentos si ratifican ustedes la urgencia sí pues señor secretario pase a dar lectura del acuerdo el dictamen de la comisión informativa de economía hacienda y lo que se propone al pleno es modificar la tasa por documentos que se piden o de que se entiendan administradores o autoridades locales a distancia de parte mediante la supresión del apartado primero del artículo primero que se prevé certificaciones que se piden por cada certificación que se pide 1,90 euros que se presenta acuerdo y se someta a información pública durante un plazo de 30 días y antes se utiliza en el tablón y publicación en el boletín de la provincia para presentar reclamaciones en caso de que no se presenten reclamaciones porque dará este acuerdo elevado a definitivo ¿se aprueba? bien, pues señora ya si pasamos a ruego y pregunta ¿algún ruego o alguna pregunta? señora Pérez por el Partido Popular Linarejo sí, muchas gracias señor la pregunta que yo quiero hacer ya la he hecho antes pero creo que tengo que traerla al pleno porque no sé muy bien dónde encuadrarla saben que últimamente en prensa y no solo en prensa sino que todos somos conocedores que tenemos un problema con el envenenamiento de gatos en la ciudad de las numerosas colonias de gatos que tenemos esto lo debía de llevar la comisión de salud nosotros hicimos una propuesta una moción para traerla al pleno se consideró que era mejor llevarla a la comisión han transcurrido dos comisiones de salud sin que se vea nosotros hicimos un escrito a primero de febrero preguntando por qué no se veía en comisión no nos lo han contestado como ahora ya no tenemos concejal de salud y consumo pues entiendo a mí me gustaría saber puesto que esto ya es un asunto que se nos echa un poco encima que se quede ahí pero en fin que se nos echa un poco encima me gustaría saber quién va a llevar esto en tanto en cuanto se solventa el tema de un concejal al frente de esta concejalía esa es una pregunta y la segunda pregunta para por si me la pueden contestar si se ha hecho algo al respecto si se han investigado yo siempre han salido algo pero no lo sé con certeza si se ha hecho alguna investigación si hay algún resultado porque claro pasamos de tener cuando nosotros presentamos la moción teníamos un problema que eran las colonias de gatos ahora tenemos cuatro las colonias de gatos los cadáveres de los gatos que han aparecido envenenados los cebos que no sabemos de qué son dónde están y los cadáveres de los gatos que no han aparecido porque nadie dudará que hemos encontrado cadáveres pero que hay otros muchos gatos que no sabemos cuántos pueden ser y que pueden estar por ahí pues bueno estamos hablando el señor Trujillo sabrá de cadenas tróficas sabrá de de trigninas sabrá algo seguramente y sabe que eso puede suponer un peligro de salud pública entonces ya tenemos varios problemas y creo que no debíamos de dejarlo en mi opinión pero me someto a lo que decidamos entre todos mi pregunta es esa muchas gracias muchas gracias señora Pérez a la primera no le puedo contestar no está aquí el presidente de la corporación si le puedo decir que antes que acabe este mes estará ya la remodelación del equipo de gobierno a la segunda pregunta le va a contestar el señor Gómez que ha estado en estos días sí bueno como usted sabrá las competencias del ayuntamiento en este tema son limitadas nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer es decir desde el jefe de servicio del departamento de salud y consumo se han enviado escrito a la delegación territorial de la consejería de medio ambiente y ordenación del territorio al considerarse que es un tema de veneno que traspasa las competencias municipales y también a la consejería de salud y consumo hemos mantenido conversaciones con la policía autonómica y con la policía nacional y en estos momentos hay abierta una investigación por parte de la policía por la policía nacional que ha cogido uno de los cadáveres y se está analizando es que más no podemos hacer eso es lo que se ha hecho desde el ayuntamiento dentro de sus competencias y lo que no son competencias nuestras hemos pedido información y hemos puesto estos acontecimientos en manos de las autoridades que tienen competencias en esta materia muchas gracias señor Gómez señor Tortosa sí gracias señor me he encontrado a una tasita en la plaza Santa Margarita que creo que estuvieron reunidos ayer con usted me han dicho y era para que a ver de alguna forma si aunque sé la contestación que usted le dio a ver si de alguna forma ya que se ha hablado tanto hoy en este pleno de reunir las comisiones de que se se lleven las cosas a comisiones pues que se reúna lo más pronto que tarde la comisión que usted preside creo que es de Hacienda ¿no? ¿de dónde se vería esto? la verdad es una nimiedad estamos hablando de 25 euros por taxi no sé si hay 35 40 45 taxis no sé los que hay en Linares exactamente y para ello es un dinero yo creo que para este ayuntamiento no y a ver si de alguna forma legal por supuesto ese recibo ese impuesto se le pudiera congelar este año ver la posibilidad porque según ellos tienen un escrito del mes de octubre o noviembre quiero recordar que me han dicho en el que lo solicitaban ya sé que los recibos desde el día 1 de enero están están hechos están expedidos pero no sé solamente era decirle eso que le robaría que la comisión que se viera en la comisión que usted preside yo no estoy en esa comisión pero vamos soy el que le transmite lo que me han comentado la taxista cuando venía para acá esta tarde muchas gracias muchas gracias señor Tortón es verdad que hicieron un escrito de fecha de noviembre saben ustedes que la ordenanza y precios públicos se lleva en el mes de octubre por lo tanto ya estaba aprobada la tasa para este año y no es cuestión de dinero es cuestión de que los impuestos una vez que ya están publicados para un año no se pueden no se pueden exonerar de todas formas si quiere usted lo vemos en la próxima comisión sin ningún sin ningún problema señora Isaac señor Molladó pregunta una vinculada al sector comercial a la concejalía de comercio y otra a la de hacienda la primera en la concejalía de comercio aproximadamente a último de enero aprobamos en comisión unas becas para fomentar apoyar al sector comercial que se iban a producir a través de la de becar a personas a jóvenes a hombres y mujeres para reinsertarlo en el sector comercial no se ha vuelto a saber nada de eso dijimos que ya íbamos tarde en cuanto al periodo de rebaja estamos en nueva temporada solo simple y llanamente que cuando se va a poner en marcha y el segundo bueno señores eso está en el departamento de intervención que es el que tiene que informar y todo lo todo lo anterior está la comisión secretaría pero el departamento de intervención lo tiene que informar y estamos esperando a ello disculpe y no se sabe cuándo van a empezar es que ya estamos en marzo a último a mediano ahora ya le contesto yo como tiene una pregunta para mí la segunda sí la segunda pregunta es en el presupuesto del 2016 hay una partida que iba destinada al asilo de ancianos y a caritas que pertenecía a una donación que hizo el grupo municipal del partido popular estamos también en marzo del 2016 y quisiéramos saber cuándo se va a hacer efectivo este pago pues muchas gracias señora Isaac la pregunta que le he hecho a mi compañera lo antes posible intervención la verdad que ha estado muy ha tenido mucho trabajo con el presupuesto pero lo antes posible estará ese informe para que se pueda desarrollar ese programa en cuanto a la pregunta que me hacía usted de la subvención nominativa tanto al asilo como a caritas aunque yo sé que usted lo sabe porque sabe cómo funciona el presupuesto dentro de nuestro ayuntamiento pero para quien no lo pueda saber se lo explico el presupuesto del ayuntamiento para el año 2006 2016 está vigente desde ayer sabe usted que una vez que se aprueba necesita unos días de publicación que acabaron en el día de ayer por lo tanto hasta el día de ayer no se podía hacer nada con cargo al presupuesto del año 2016 ya se puede hacer he estado en contacto tanto con el asilo de nuestra señora de las mercedes como con caritas esta mañana mismo hablaba con su presidenta y tienen ahora que hacer la petición de esa subvención que es lo que ya me han dicho que esta mañana mismo iban al departamento para que le dijeran qué documentación tienen que aportar lo que tarden en aportar esa documentación y que nosotros lo aprobemos pues podrán tener tener ese pago pero ya le digo no se trata de que estemos en marzo es que el presupuesto del año 2016 desde hoy es cuando está vigente por lo tanto no se puede hacer nada con anterioridad al día de hoy con cargo al presupuesto de este año pero le digo que será cuestión de muy poco tiempo lo que tarden en aportar la documentación además saben ustedes que el presupuesto se aprobó hace apenas un mes o sea que si no tienen ninguna pregunta más y dándole las gracias por por hacerme grata y cordial esta presidenta presidencia que hoy he tenido que ostentar les doy las gracias de verdad y se levanta la sesión muchísimas gracias gracias gracias